Tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Gracias por ver el video. 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 Probando, sí, dos, probando, uno, dos, uno, dos, sí, ey, ey, sí, ey, ey, sí. El Quinto Grande. Con el gran tesoro. Nuestro destino. Nuestro destino. Quinto Grande. Canal gigante. Con el bigote. Siempre adelante. Con el bigote. Tira pa'lante. Canal gigante. El Quinto Grande. Porque la historia. Porque la historia. Grande. Porque la historia. Grande. Porque la historia. Grande. Debe seguir escribiéndose. El Quinto Grande. Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. ¿Cómo estáis? Viernes 5 de julio, 9 de 05. Por fin es viernes. Pero hoy es un día intenso y aquí lo viviremos en El Quinto Grande. Háblame del mar marinero. Empezamos con el directo de esta mañana. De 9 a 12. A las 10 y media vendrá el señor Oscar a la tertulia. Y hay que decir que han pasado cosas en el Real Madrid femenino. Ha habido fichajes. Y hablaré con él de ello. Ya sabes que me gusta dejar los últimos 20 minutos de la tertulia aproximadamente. Para hablar del Real Madrid femenino cuando viene él. Sé que en términos generales interesa menos el femenino. Pero al menos los últimos 25, 20, 25 minutos me gusta hablar. Y más cuando ha habido fichajes. Con lo cual hablaremos con él de todo un poco y también del Real Madrid femenino. Y por la tarde empezaré a las 3 y media hasta que termine el partido de Francia contra Portugal. O sea, por la tarde maratón. Y si no, denmiéntemelo. Comenzamos. El quinto grado. 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 Lo dicho, por la tarde estaremos con el directo habitual de 3 y media a 5 y media. Pero luego no pararé. Entraremos con el partido de España contra Alemania. Y cuando termine ese partido. A lo mejor hay prórroga, penalti. No lo sé lo que pasará. Llegará el Francia a Portugal. Así que un día muy completo. Espero que me acompañe Don Purri. Porque los viernes estoy casi sin voz. Y será importante que vengáis. Pero si no, aquí estaremos a tope. Eso, por supuesto. Venga, vamos con el chat. Cuyenbojan, buenos días. ¿Cómo estás? Vea, buenos días. Feliz viernes, claro que sí. Buenos días, Juanpe Molamazo. Arrús pide muy buenos días. Lucitilla, buenos días. Viernes intenso, correcto. Más cerveza. ¿Cómo estás? Seguimos por aquí. Calistón, buenos días. Octavi. Biprolific, muy buenos días. Pentigua, ¿cómo estás? Cada día queda menos para el Real Madrid, correcto. Al fin y al cabo eso es lo más importante. Pero tengo que decir que cuando llegan estas fases decisivas de los torneos de selecciones, pues también es bastante entretenido, la verdad. Entonces, bueno, ahora ya cuarto, semifinales, final. Siempre son los mejores momentos. Oye, Argentina casi se elimina, ¿eh? Casi se elimina. Les ha salvado el portero ese que es muy malo, pero no sé por qué. Con Argentina tiene como magia y termina consiguiendo salvarles. Messi falló un penalti. Lo digo para... Luego comentaré algo, pero lo digo para los fans de Messi que se reían de Cristiano. Se nega a ser por el portero también. Otro que se hubiera ido para casa contra una selección mucho peor que Argentina, ¿no? Pero bueno, en fin. Pinti, buenos días. David, ¿cómo estás? Buenos días. Lola, muy buenos días. Artu, muy buenos días. Bob, muy buenos días. Radiotoque, muy buenos días. Alias Perla, muy buenos días. Don Nacho, al loro. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Muy buenos días. Y me decía si he empezado como François. Sí, en plan broma. Un homenaje. Un homenaje. Y bueno, pues vamos a ir ya directamente. Vamos a entrar en el día con las portadas que las tengo por aquí, si no me equivoco. Con varios vídeos que tengo también por aquí. Ayer comentaba eso de la Min Jamal y William. Si os parecía un poco cargante. Es que parece que se lo juegan ellos. Llega un punto que ayer os lo preguntaba a vosotros. Si os parece que se está volviendo un poco cargante. A ver, que los chavales lo están haciendo bien. Yo no les quito el mérito, eh. Pero no sé si os está pareciendo un poco cargante o no. Y ojo, es que todas las portadas son ellos, tío. O sea... No sé, hay más jugadores. Creo yo, ¿no? Llega un momento que sí que es lo que parece que quieren poner de moda. Pero a mí, personalmente, se me hace cargante. Al igual solo soy yo, eh. Pero... Es mi... Humilde opinión. ¡Ojo, Bea! Tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Muchas gracias, Bea, por esa suscripción. 11 meses ya. En realidad llevas un montón de años, pero 11 meses ya me he dado cuenta ayer de una cosa. ¡Vamos! Muchas gracias, Bea. Muchísimas gracias. A por el verano con el vicio. Siempre con usted, amigo. Se le quiere y lo sabe. Ya lo sé, ya lo sé. Muchas gracias. El cariño es mutuo y lo sabe. Muchísimas gracias por la confianza y por apoyar a este proyecto. No solo los directos hace 11 meses de una forma espectacular, sino desde el podcast hace ya un montón de años. Hace por lo menos 7, 8 o más. No sé cuánto. Pero si lleva 10 el podcast, por lo menos 8. Así que muchas gracias. Y me he dado cuenta de una cosa. Me lo dijo Javi ayer y es verdad. Cuando hago así, como señalando al Mac. No. Hay que señalar a la cámara. Esa es la historia. La cámara siempre. Entonces, a veces hacía así. Y me dice, por lo más juntos, tal. No, no es más juntos, sino a la cámara. Y da igual si es que están más separados, me parece. Pero a la cámara. Sí, un poco más juntos también. No, pero ¿veis? Es sobre todo a la cámara. Ese era mi fallo. Muchas gracias, Bea. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Pero si el mejor de España es Rodri con diferencia. Bueno, para mí es Carvajal, pero Rodri también. Pero para mí el mejor de España es Carvajal. El único jugador con seis Copas de Europa. Protagonista en todas y cada una de ellas. Vamos con la sintonía de prensa. Un solo para mí el mejor de España. Un solo para mí el mejor de España. Un solo para mí el mejor de maestro. Un 2021. Un solo para mí el mejor de España. Un solo para mi mejor de España. achieve que stärker seaiéЭane metBUthe. Totalmente, o sea, es que es de lógica, es de lógica, pero ¿sabes qué pasa? Que estás aquí y te da por señalar aquí, ¿sabes? O sea, hacer así como, y también sale, pero te da por hacerlo así como recto, no te sale hacer así, pero como la cámara está aquí arriba, claro, es así. Y ayer cuando Jaime dice, no, más arriba a la cámara, digo, hostia, verdad. Perfecto, pero es que es verdad, hay que tener más disciplina y apuntar a la cámara, ¿eh? El confeti, el confeti nacho aquí. ¿Era así? No, era así. Ah, no, está ahora lo globo, el confeti era así. Eso es. Por cierto, voy a quitar esto un poco porque se cuela, si os dais cuenta, la cámara se ve aquí, se cuela un poco allí. A ver cómo hago para que no se cuele. Se cuela igualmente, no sé cómo lo hice la otra vez. Lo tenía puesto una... Ah, vale, ya sé por qué, es porque esto está más... Tiene que estar más así. Y esto aquí y ya se verá un poco menos, yo creo. Bueno, es igual. Se vea un poco, no pasa nada. Es por la portada. Claro, por eso decíamos que más arriba... Ya lo sé, Bea, ya lo sé, pero ya sabes cómo soy a veces. ¿Cuándo llega Mbappé a el Madrid? Pues Gutiérrez, cuando termine la Eurocopa. Claro, paciencia, cuando termine la Eurocopa ya llegará. Bueno, supongo que cuando termine la Eurocopa irá a su casa a cambiarse de ropa y luego irá a Madrid a la presentación y luego irá de vacaciones. Si la presentación es el día 16, puede llegar al 16 o el 15. Para mí es Carvajal, pero hasta ahora el protagonista de España está siendo Rodri. Es el que da equilibrio. Bueno, yo creo que los chavales están siendo protagonistas. O sea, para mí Nico Williams está siendo protagonista, sin duda. Pero simplemente digo que se me están haciendo un poquito pesados ya con los dos chavales. Pero está siendo protagonista, sobre todo Nico Williams. Yo creo que a Lamin-Yamal lo están poniendo para hacer como una pareja inventando un tándem que ni siquiera juegan por el mismo lado, ¿no? Pero quieren, no sé, como ilusionar con eso. Porque a mí Lamin-Yamal me parece que está haciendo una Eurocopa normalita. Con calidad y tal, pero tampoco algo de locos. En cambio Nico Williams sí me parece que está siendo protagonista, pero Rodri también y otros jugadores, ¿no? Pero a lo que me refería de haciendo bola, como decía Lucitilla, es el tema de que están en todas las portadas. Ahora repasaremos y lo veréis en todas. Y llevan ya toda la semana en todas. O sea, hay más jugadores, ¿no? Como decís. Buenos días, Pugado, ¿cómo estás? Aupa, Javi, ¿cómo estás? Bienvenido, me hablo de leerte. Bien, pues España busca las semis ante Alemania. Hoy, además, de piedra, papel, tijera, es ganar, ganar o ganar. Podría ser el último partido de Kroos. Ahora hablaré de eso del último partido de Kroos. Ahora hablaré por un tema de lo que pasó con Zidane y han hecho un vídeo los del chiringuito y tal con la misma matraca de siempre. Bien. Qué lamentable las declaraciones de Edu Aguirre esta noche, este tío. No sé qué ha dicho, Pentigua. Es que no tengo ni idea qué ha dicho. Vale, pues seguimos tarde de Julio. Mira, aquí, por lo menos han cambiado la portada. Igual que reconozco, digo una cosa, reconozco la otra. Desafío histórico, aquí ponen a Carvajal, Rodri y Morata. Bueno, al menos cambian un poco. Una España ilusionada busca las semifinales para ganar por primera vez a la anfitriona de un gran torneo y despedir a Kroos. Pedri o Dani Olmo la duda. Casillas, también éramos pequeños en 2008 y les ganamos. Joe Félix, problema crónico, dice aquí. Mito versus Genio. Juega Cristiano Ronaldo contra Mbappé. Mbappé se bate en duelo contra su ídolo. Cristiano es un jugador único. Nunca habrá nadie como él. Bien dicho. Aquí dice Ceballos se plantea salir, pero no hay ofertas serias. Va a tener que hacer una nuestro amigo Transferlover. Piedra, papel, tijera. La roja se mide a la anfitriona por un puesto en semis en un partidazo a priori igualadísimo y con el descaro de los jóvenes cracks como Lamín y Musiala como gran atracción. Cristiano contra Mbappé. Declaraciones de Flick. Aliarla. Aquí también salen los dos de siempre. De la Fuente tiene a todos sus hombres disponibles para lograr vencer a la anfitriona y plantarse en semis. La milla mal Nico Williams son las bazas ofensivas de una España que hace 36 años que no pierde contra Alemania. También es verdad que no pongan a Morata lo veo normal, ¿no? Duelo entre Cristiano y Mbappé para un puesto en semifinales. El mejor Barça de la historia puede volver. Dice aquí el SIG Contigo va a volver. Piedra, papel. Qué pesado, ¿no? Piedra, papel, tijeras. No sé, tío. Todas las portadas lo mismo. Qué poca originalidad, por Dios. Es que es increíble, ¿no? Es intolerable. Les están ofreciendo a Ceballos jugar la Kings League, dice Lola. Buenos días. ¿Qué día más movidito tengo hoy? Un abrazo a Bermaylen. Ha puesto... Mira, aquí está Don Tracerlover. Ha puesto el vídeo de Daniel Madridista. Ha puesto el vídeo de Daniel Madridista. ¿Quién es Daniel Madridista? No sé quién es, la verdad. Tracerlover, que no quiere nadie a Ceballos, macho. Y aquí tenemos a Mbappé y Cristiano Ronaldo, que juegan hoy. Va a ser un partido entretenido. Estaremos aquí con los dos partidos. Hoy ya digo que maratón. Pero antes de seguir con más cosas, el podcast que hicimos ayer, junto a José Antonio y Fer, en modo prueba, el directo de la tarde fue muy bien, la verdad. Fue muy bien. No me sorprende, Tracerlover, no. No me sorprende, es normal. Jugó muy mal el año pasado, la verdad. Si hubiese jugado... Hay otros años que ha jugado algo mejor y sí que lo quería el Betis y tal, pero es que después de lo del año pasado, no me sorprende. No me sorprende para nada. Pero yo te lo digo por ti, por tus aspiraciones en la vida, ¿no? Tus aspiraciones me refiero en la vida de vender a Mbappé. Digo Mbappé, perdón, de vender a Ceballos. Buenas tardes, ¿qué tal, Matraco? ¿Cómo que buenas tardes? Yo creo que son las 9 y 20 de la mañana. A lo mejor me he equivocado yo y estoy mirando mal el reloj. 9 y 20 de la mañana, por favor. Usted ya está por la tarde, Matraco. Usted es un adelantado a su tiempo, ¿no? Bueno, a lo que iba, el directo con 5G fue genial. La verdad, fue muy bien. El podcast no tanto. Por el Discord. Entonces, los que escuchéis el podcast, tiene algún mínimo fallo. Lo pasé mal. Reconozco que he hecho muchos podcasts en mi vida, pero ayer lo pasé mal porque la conexión... Yo creo que era Discord. Lo que sea, Discord necesita quizás una mejor conexión para que vaya más fluido, pero no entiendo cómo un directo con el 5G lo hice perfecto y un podcast que es sin cámara me costó más. Pero bueno, se entiende, ¿eh? No ha sido tampoco un desastre total y absoluto. Y aquí lo tenéis, el podcast 51 especial verano. Repaso a los madridistas en la Eurocopa y la Copa América junto a Fer y José Antonio. Repasamos, pues, un poco todo. Lo mejor de los jugadores del Real Madrid en la Eurocopa, los mejores del Real Madrid en la Copa América, los cuartos de final de la Eurocopa, los cuartos de final de la Copa América. 50 minutitos, entretenidos, se escucha rápido, así que entiendo que no vais a tener ni un minuto hoy porque vais a estar aquí conmigo casi todo el día, pero bueno, pues ahí lo tenéis. Aunque quedará un poco desfasado ya mañana, queríamos hacer este programa para repasar un poquillo lo que había sucedido hasta ahora. El domingo tendremos otro comentando un poco más de actualidad del Real Madrid, la que haya. La que haya, porque tampoco hay mucha. Pero comentaremos varios puntos, yo creo que importantes. Y el siguiente jueves, pues, ya repasaremos lo que haya sucedido en la Eurocopa. Ya sabéis que el quinto grande es podcast premium. Desde 2,99 podéis escuchar todos los episodios. Solamente tenéis aquí arriba el enlace en el programa. Aquí arriba el enlazado en el chat tenéis el enlace del podcast, clicáis ahí. Y quien no esté suscrito y se quiera suscribir, que le interese, pues le dais a apoyar. Y dándole a apoyar os lleva a esta página donde decís 2,99. Empezar ahora, ponéis la cantidad, le dais a apoyar, ponéis Paypal o tarjeta de crédito o débito y ya está. Vale, esa es la forma. Bueno, pues quien le gusten los podcasts y quiera apoyarlo, como hacéis ya muchos de vosotros. Muchísimas gracias a todos por hacer lo posible. Pero ya digo, podcast entretenido, siguiendo un poco todo lo que ha sucedido en la Eurocopa y Copa América. Copa América no la he visto mucho, pero más o menos estoy enterado de lo que está sucediendo. Y hemos comentado por encima, no viendo todos los partidos ahí exhaustivo, todo. No, la Eurocopa sí que he visto todos los partidos, de los jugadores del Real Madrid y casi todos en general. Pero de la Copa América mucho menos. Sé que Messi se ha clasificado esta madrugada, pero también sé que ha fallado un penalti, que lo tengo por aquí. Que me lo habéis pasado por Discord, perdón, por Telegram. Y lo voy a poner a continuación. Ayer Edu Aguirre, entre otras lindezas, dijo que el Athletic tiene que dar gracias al Barça por querer fichar a Nico. El vídeo lo ha puesto en YouTube, que se llama Daniel Madridista. Ya digo que no sé quién es. Cuando queráis que ponga algo, si me lo queréis pasar por el grupo de Telegram, es que no sé quién es Daniel Madridista. O sea, no sigo su canal, me refiero. Pero tengo un vídeo ahí de Edu Aguirre, creo, pero no sé si será ese. Si me lo pasáis, yo lo pongo luego, si no es muy largo y tal. Ya sabéis que me podéis pasar vídeos y yo cuando pueda lo suelo poner. Tenemos un canal especial en Telegram, donde me podéis mandar todo. Cuando voy a decir Telegram lo pienso, porque Instagram, Telegram, no sé qué. Hay tantas plataformas que ya llevo un lío impresionante. Aarón, tengo noticias de Ceballos. A ver, confirmado, Ceballos quiere salir del Real Madrid. Si se va Nico Paz, a Mario Martínez lo encenderán al primer equipo. El Real Madrid no tiene intención de facilitar su salida. ¿De quién? De Ceballos, que no quiere venderlo. El Uruguay-Brasil es la madrugada del sábado a las 3, dice por aquí Vermailen. Pues... a ver, te lo digo. Aquí tenía el calendario, creo. ¿Qué? El día 7. Hoy es 5. Hoy es 5. Sábado 6, sí. La madrugada. Correcto, eso es. A las 3 de la mañana. Yo no creo que lo vea. Aunque este podría verlo. O sea que luego tengo que preparar el podcast, tengo que hacer unos temas importantes el domingo por la mañana. No sé si me levantaré temprano y lo veo sin mirar resultados ni nada. Porque como el domingo no hay directo, sí que me puedo levantar, preparar el podcast, pero no mirar el móvil y ponérmelo. Puede que lo vea por la mañana, cuando me levante, sin mirar móvil y esas cosas. Hay posibilidades, pero yo creo que verlo lo veré. El Real Madrid fallado lo puedes poner porque no hay gol. Es verdad, porque siempre digo no se pueden poner goles, ¿no? A ver, no se pueden poner imágenes. Pero con la Copa América no sé si... En fin. Lo pongo así en plan rápido. El Jornal Atlético de Madrid está interesado en fichar a Ceballos. No se entiende que el Madrid no quiera vender a Ceballos para mí. Ya, claro, pero Transerlover, eso es para ti. Para ti hubieses hecho Ancelotti y ya ha ganado la Champions, ¿sabes? Claro, es que... En fin. Es para ti. Ya, Transerlover. Pero esto te lo digo siempre. El club no va a hacer lo que tú quieras. O sea, te puedes cabrear lo que quieras, pero si el... Yo te digo una cosa. Si el club te hiciese caso en todo, yo creo que la 15 no la tendríamos. Te lo digo de corazón, ¿eh? Si cada vez que pones un comentario el club dijese, se ha enfadado Transerlover, vamos a hacer lo que dice. No sé yo, yo... De verdad, yo te aprecio mucho. Yo te respeto todas las opiniones, pero prefiero que el club lo dirija Florentino. Que nosotros. Donde me incluyo, ¿eh? Que nosotros. Porque el aficionado en sí... En fin. A ver, y te digo una cosa. A mí Ceballos no me gusta, ¿eh? A mí Ceballos no me gusta. Creo que ha hecho una muy mal temporada y yo también lo vendería. ¿Eh? Yo también lo vendería. Pero a mí no me cabrea. Yo respeto las decisiones del club, me gusten o no. Porque habrá cosas... O sea, considero que el club no va a hacer todo lo que yo quiera. Va a fichar todo lo que yo quiera. Va a hacer las cosas todas las que yo quiera. Habrá cosas que no esté de acuerdo y las critique. ¿El Madrid debería vender a Ceballos? Yo creo que sí. Pero no me enfado por eso. O sea, al final hay que aceptar las decisiones también que no van... Que no van con nuestro pensamiento, ¿no? Vamos, creo yo. Nano, buenos días. ¿Qué tal estás? No hablo yo de esos temas, ¿eh? Por si acaso. Más que Florentino es más frío y venderlo por 15-20 lo vende seguro. Yo creo. O sea, hay mucha gente que dice yo lo regalaría. Yo creo que podemos sacar 15 millones, la verdad. Poco a poco el Madrid va siendo lo que yo quiero. Con eso digo todo, Aarón. Yo qué sé. Poco a poco. Si en los últimos 10 años que ha ganado 6 Champions te parece poco a poco... En fin. No sé. Yo te digo. Vendrá un entrenador que te guste más y a lo mejor no gana nada. Eso son cosas de la vida a veces. Las cosas van como van. Hay a veces que nos gustan más unos u otros y después se gana menos. Ahora viene Mbappé, que todo el mundo decía con Mbappé tres Copas de Europa. Al igual nos cuesta más. Es que nunca se sabe. Ojalá ganemos tres, ¿eh? No quiere decir que no podamos ganarla. Cuidado. Pero que el fútbol a veces, el año pasado que parecía no será difícil si nueve hemos ganado la Liga de la Champions y este año que es un equipazo de la leche, pues ojalá podamos conseguirlo otra vez porque es posible. Pero ya las aspiraciones son muy altas. Mirad a Yerana. Dice yo quiero el Septete. Seguramente no lo ganemos. O sea, es normal tener la ilusión de ir a más, ¿eh? Y ganar todo lo posible y tal. Yo creo que sí. Pero es complicado también, ¿eh? Es complicado también. ¿Qué tal Capricornio? Buenos días. Talsear, buen día. ¿Cómo estás? Yo creo que no. Ceballos ha estado en venta antes y nadie pagó 10. Pues puede que no, pero Maylen. Veremos a ver. Veremos a ver. Veremos a ver. A ver, no hay que ganar y jugar bien. Eso es lo que pido. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hay que ganar. Y si lo juegas bien, mejor. Pero lo principal es ganar en el fútbol. Jugar bien. Jugar bien ya cada uno tiene su pensamiento también, ¿eh? A ver, cuando se juega mal, se juega mal. Pero jugar bien, ¿qué es? Eso también lo digo yo. Porque yo comentaba aquí hace unos días con Amesán. Amesán decía que solo veía tres partidos buenos en todo el año. Yo he visto muchos más. Entonces, claro, cada uno tiene su opinión de lo que es jugar bien o no jugar bien. No, no, si yo te entiendo, Transerlover, te entiendo. Pero, ¿qué es para ti jugar bien? A ver, jugar mal, cuando uno, cuando un partido en Madrid juega mal, juega mal y punto. Pero hay otro partido que jugará bien y habrá gente que diga, pues a mí no me ha gustado tanto. Joder, cuando estaba Mourinho jugábamos muy bien. Que así que, que sé que a ti te gustaba ese juego. Jugábamos muy bien. Había gente que decía que jugábamos mal, ¿eh? Había gente que no le gustaba ese fútbol. O sea, que imagínate tú, la disparidad de opiniones. A mí también, Transerlover, a mí también. Pero Ancelotti, el fútbol del Madrid-Ancelotti también me divierte en muchos momentos. La verdad. No creo que sea súper aburrido, que no, tal. Pues porque pienso mucho como tú, en muchas cosas. Pero yo con el Madrid-Ancelotti también he visto grandes partidos. Con el Madrid-Zidane, espectaculares. Pero con Mourinho era un fútbol muy directo. Que a mí me gusta mucho ese tipo de fútbol, la verdad. Sinceramente, sí. Pero me quedo con Ancelotti porque prefiero ganar Champions. Aunque lo de Mourinho no es que sea culpa del fútbol de Mourinho no ganarlas. Eso está claro. Sí, sí, pero luego había otros muy divertidos. No sé, contra el Bayern jugamos espectacular, para mí. Y casi perdemos. Y para mí jugamos muy bien, la verdad. Para mí jugar bien es marcar más goles que el rival, dice Radio Toque. El problema para vender a Ceballos no es el precio de venta, es la ficha que tiene. Está por encima de 5 millones. Pues no sé de qué cobrar tanto. Ganar y no aburrir, dice Bea. Y la emoción que tenemos en cada partido con Carleto. Pero sobre todo ganar. En fin, vamos con más cosas. Avancemos. Tenemos aquí a Valverde que le han puesto una calle, ¿no? Ah, no, una calle, no. Una cancha. Cancha un capo de fútbol, ¿no? Esto desde hace unos días, ¿no? En Peñarol. Bueno, pues me alegro por él porque se lo merece todo. Un pedazo de jugador, un pedazo de crack. Me alegro muchísimo por Don Fede Valverde, claro que sí. Sin duda. Vamos a ver una cosa. Supongo que todo el mundo se acuerda de esta portada, ¿no? El vamos a jubilar a Zidane. Cuando terminó el partido de España y el de Alemania y se sabía que se iban a enfrentar, todo el mundo decía, esperemos que la prensa española no vuelva a decir lo mismo. Lo dijo José Luis en broma y le contestó Kroos, pero eso es entre amigos. Pero decíamos, esperemos que la prensa española no vuelva a cometer el mismo error de decir vamos a jubilar a Zidane, vamos a jubilar a Kroos. Pero claro, la prensa española tiene unas personas que son el chiringuito que solo buscan trascendencia, solo buscan el momento que se pueda viralizar. Y entonces, si a lo mejor hay alguien de la prensa que piensa, oye, mejor esta vez no vamos a ponerlo, a ver si vamos a agafar a la selección. El chiringuito dice, vamos a ponerlo, porque lo que importa es que la gente nos diga cosas, lo que importa es que se viralice, lo que importa es el chiringuito de la selección, nos da igual, ¿no? Pedrerol en realidad lo que le importa es su chiringuito, o sea, la verdad, la selección le da totalmente igual. Entonces, pues preparan un sketch de vamos a jubilar a Kroos. Que no voy a poner música, o sea, no voy a poner la música por el copyright y tal, pero bueno, para lo que veáis, hemos preparado tu despedida. Este viernes te vamos a retirar, aquí tienes tu fiesta. O sea, encima se hacen los graciosos. Aquí como preparando... Bueno, y Edu Aguirre se presta, ¿no? Se presta a esto, porque como le pagan, luego este cómo no se va a prestar. Aquí haciendo, bueno, haciendo la actuación de vamos a retirar a Kroos. Claro, ves esto y dices, ojalá le metan cuatro a España. Y a ver, que la culpa no la tiene España, la culpa la tienen estos que en la prensa, y punto, como decía ayer Vermaillen, hay que dejar la prensa a un lado, ¿no? Pero, bueno, pues cometen el mismo error, ¿no? Como ponen, lo endulzan un poco con el plan de le hacemos una fiesta, como muy bonito, queremos mucho a Kroos. Bueno, en fin, es un sketch, intentan hacer como una actuación, en plan como si fuese broma, pero han vuelto a cometer el mismo error al fin y al cabo, que es decir, vamos a retirar a Kroos, como dijeron en su día, vamos a retirar a Zidane. Y aunque yo sé que no tiene nada que ver la selección española, ni los jugadores, ni nada con todo esto, pero han vuelto a cometer el mismo error, han vuelto a hacer lo mismo. Para mí no tiene ninguna gracia, Callistón, ninguna gracia. Pero, ya sabes cómo son ellos, ¿no? Tampoco tienen mucha originalidad, dicen, oye, en la portada de Zidane, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner ahí unos globitos, un ocho, una fiesta de despedida a Kroos, porque les vamos a eliminar. Pues nada, ¿se volverá en contra de la selección española esto? No lo sé si se volverá en contra o no. Es verdad, vuelvo a repetir, que la selección no tiene nada que ver con la gente del Chiriquito. Pero, ya os digo, si el otro día decía yo aquello de, ¿la presa española volverá a cometer el mismo error? Pues, el Chiringuito no es que piensen, no es que no lo hayan pensado. Es que han dicho, oye, ¿os acordáis de la portada? Pues vamos a hacer un sketch con esto, que yo creo que va a quedar bien, va a tener trascendencia, la gente nos va a criticar y eso va a ser importante. En fin, lo de siempre, lo de siempre, pero tenía ganas de ponerlo porque me hace gracia, macho. No sé qué pasará hoy, pero, en fin, se han crecido demasiado. Aunque esto no lo hacen ni por estar crecidos, ¿eh? Lo hacen porque lo ha mandado el jefe que lo hagan y punto. Esa es la realidad. Me decía, vea que eso es del año pasado. Ok, ok, ok. Lo de Fede Valverde, ¿no? Es que me lo ha pasado Ana hoy. Y aquí me manda, me manda Javi lo que podría ser, es una, un montaje de Caireta, ¿no? De lo que podría ser la presentación de Mbappé. Ahí lo tenéis. El montaje, ¿no? De lo que podría ser la presentación de Mbappé. Con el marcador 360. Dicen por ahí que Florentino, he escuchado, yo no lo sé seguro, ¿eh? Pero he escuchado por ahí que Florentino tampoco quiere hacer nada como súper espectacular. Que Florentino prefiere que sea algo como tranquilo. Tranquilo. Eso he escuchado yo. Y no me parece mal, ¿eh? Porque sí, que la presentación de Mbappé sea en plan espectacular puede vender mucho. Pero por otro lado, a lo mejor tampoco hace falta hacer algo fuera de lo normal. Pero no sé lo que será, ¿eh? O sea, a ver, al estilo Cristiano Ronaldo seguro. Pero hay gente que decía, no, que va a haber muchas sorpresas, que va a ser más que al estilo Cristiano Ronaldo. No lo sé. A lo mejor, si dicen que es cierto esto de Florentino, que él prefiere un perfil más bajo, más tranquilo y que tampoco está por la labor de hacer algo tan llamativo, puede que no me parezca mal, ¿eh? Si es que no aprende, se está marcando un Soria en toda regla, dice Lucitilla. Correcto. Dice un homenaje bonito en la ciudad deportiva de Peñarol el verano pasado. Dice Bea. No tienen gracia ni buen gusto. Dice Callistón. La prensa está podrida como todo lo que rodea al Barça y a la Liga y a la Real Federación. Dice Javi Longo. Entre los tres nos juntan dos neuronas. Dice Matrakow. Buenos días, Jorge, ¿cómo está usted? ¿Cómo define Bellingham a la prensa? Pues eso. Mira, justo voy a hablar de esto ahora. Callistón, después de este vídeo voy a hablar un poco de eso de llamar basura a la prensa y el por qué. Y la empresa española, basura tóxica y no reciclable. Y ojo, no solo la española. Es que no sé leerlo, la verdad, Transerlover. Por eso no lo he leído antes. No sé leerlo, la verdad. Sinceramente. Lo siento mucho, pero no sé alemán. Sé castellano, catalán e inglés muy poco. Es que te voy a decir com, echón, deuscher, futsch... Es que no sé pronunciarlo, la verdad. No lo sé pronunciar. A ver si cuando haya un enfrentamiento en el próximo Mundial contra Argentina preparan una despedida para Messi. A ver, a ver. Bien visto, Pintis. Bien visto. Es que yo lo presentaría normal, no en plan rey del pop. No me gusta eso, dice Lucitilla. Hay muchas opiniones al respecto, por eso lo digo. El Bosch, buenos días, ¿cómo está usted? Yo no pienso ver la presentación de Mbappé hasta que no marque su primer... Pero me atracó, que la voy a hacer yo en directo. No me digas que no vas a estar, que me desanimo. Yo no soy alemán tampoco. Ya, ya, pero tú no lo estás leyendo. Tú no lo estás poniendo. Yo también te lo pongo en letras. No, eso es diferente, es diferente. Bien, vamos a ver esto. También hay argentinos que aprecian al Real Madrid. Y esto hay que decirlo porque es verdad que somos muy críticos con la afición argentina. Pero hay otros como Davo, como muchos argentinos que serán también del Real Madrid. Porque eso a veces creo que también hay que recordarlo. No sé si tenemos una manía, entre comillas, a la selección de Argentina, más bien por los palmeros que tiene Messi, más que por que a mí me caiga mal Argentina en sí, ¿no? Pero hay argentinos como Davo, como Lieberman, entre otros, que hablan bien del Real Madrid, que aprecian lo que ha hecho el Real Madrid y que muchos son del Real Madrid. Y este chaval no sé si es del Real Madrid, pero lo que dice, estoy totalmente de acuerdo. No se atrevan nunca más, por favor, a comparar al Barcelona con el Real Madrid. No se atrevan nunca más a compararlo. Esta temporada quedó demostrado la magnitud de un club gigante que va por todo, que pelea en todos los frentes contra un Barcelona que es un equipo timorato, es un equipo que no tiene ADN, es un equipo que se pelean todos entre ellos. En cambio, el Real Madrid es todo lo contrario. Es seguridad, es confianza, es equipo, es grupo, es la unión en persona. Lógicamente comandado por uno de sus mejores entrenadores de la historia, como es el señor Carleto Ancelotti. No se atrevan nunca más, por favor. La verdad es que comparar el Barcelona con el Real Madrid en estos tiempos es como... En fin, no se puede comparar. Recuerdo al principio de temporada, cuando el Barça fichó a los Joao y tal, que mucha gente decía que el Barcelona tenía mejor plantilla que el Real Madrid. Primero no tenían mejor plantilla. Es verdad que tienen una plantilla que no es tan mala para el ridículo que han hecho contra equipos como el Villarreal, como el Girona, entre otros. Es verdad que no, que podrían haber dado más, yo creo. Pero comparar con el Real Madrid es un error. Además de que el Real Madrid tiene más calidad y jugadores mucho mejores, los jugadores top del Real Madrid son mucho mejores que los del Barcelona y los jugadores, digamos, entre comillas, medianos, son mejores también que los del Barcelona. Pero luego el grupo del Real Madrid es totalmente diferente también al del Barcelona. Y el entrenador también es mucho mejor Ancelotti que Xavi, o sea, eso también está claro. Pero el grupo y luego el ADN del Madrid, bueno, el Real Madrid es otro rollo, sobre todo estos últimos años, en la historia, pero estos últimos años, el ADN está más presente que nunca. Pero cuando los jugadores también tienen esa sintonía, se llevan bien, eso es bastante importante. No voy a decir que el buen rollo en el vestuario sea lo más importante, pero es importante. Y se ve, se ve que Camavinga y Vinicius son muy amigos y no hay un clan de los brasileños y un clan de los franceses. Un francés y un brasileño son mejores amigos. O sea, Camavinga y Vinicius se llevan fenomenal. Y con los demás también, ¿no? Entonces, juntas la calidad del equipo. El entrenador es mejor. El equipo está mejor gestionado, lógicamente, por Florentino. Tiene mejores jugadores, tiene mejor sintonía, tienes todo. Hay que compararlo. Bueno, se comparan porque son los dos equipos que siempre han tenido la rivalidad en España. Pero a día de hoy, creo que es incomparable. Y lo que pasa es que a lo largo de la temporada, los del Barça se han crecido, lo han comparado. Se han comparado al Real Madrid. Incluso se han pensado que el Madrid tenía que tenerle miedo al Barcelona y que ellos iban a ganar la Champions. Claro, viene gente de otros países, de Argentina y de otros sitios y dice, a ver, el Real Madrid podrá jugar mejor o peor. El Madrid podrá ganar algunos partidos sufriendo otros con claridad. Podrá tener momentos mejores y peores los jugadores. Vinicius tuvo un momento un poco malo y ha terminado espectacular. También con las lesiones. Belingham empezó espectacular. Luego bajó el rendimiento, pero igualmente fue determinante en muchos partidos como los clásicos. Oye, pues son muchas cosas. Son muchas cosas y no son comparables. Y eso yo creo que lo sabemos todos. Pero este chaval dice, no vuelvan a comparar. Bueno, lo seguirán comparando. Eso no tenga ninguna duda. A ver. Hablando de la prensa. Hablando de la prensa. La brasileña. Ahora voy con eso. Quiero saludar a los que habéis entrado en estos momentos. ¿Qué me pasa por aquí, Javi? A un vídeo. Lo pongo y voy con esto de... Y voy con esto de... A ver, que no se me cierre. Era esto de aquí. Bien. Ahora iré con esto. Ok. Ahí estamos. Espera, espera. Primero quiero poner el otro. Vale. Buenos días, pajarín. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias, Matracó. Muchas gracias, hombre. Buenos días, troncos y troncos. Dice pajarín. Buenos días, pajarín. Mónica, buenos días. Entro un rato que no me da la vida. Tengo el Paco malo. El perro malo. Y mañana las cuatro personas a comer en casa. Pues un abrazo, Mónica. Que se mejore Paco y también el perrillo. Que se mejoren. Que se mejoren los dos. Cuídalos. Cuídalos. Y que se mejoren mucho ánimo. Un abrazo grande y que vaya bien la comida familiar que tiene mañana. Qué verdad que lo comentaste. Un abrazo grande. Dice Lucitia, mi amiga es argentina y odia a Messi. Aunque ama su selección, pero es del Madrid. Le tiene manía, ¿no? Ya a Messi. Pero por Messi o por los palmeros de Messi. Porque es que eso también es clave. Son muy pesados los palmeros de Messi. Odiar creo que no hay que odiar a nadie, ¿no? Pero vaya que sus palmeros son muy pesados. Eso es verdad. Eso es verdad. El Madrid se tiene que preocupar de seguir igual de bien, dice Raúl. Correcto. Buenos días, chat. Vamos, españita. ¿Qué tal, Tachini? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Está genial este vídeo. Bueno, voy a poner este vídeo. En fin, recordad que este viernes estamos aquí a tope. Estamos aquí a tope con una maratón. Pararé al mediodía para ir a comer. Voy a estar de 9 a 12. La tertulia con Óscar a las 10 y media. Y esta tarde empezará a las 3 y media hasta que termine el partido de España. O sea, hoy es día intenso. Perdón, el partido de Francia-Portugal, que me he equivocado. Pensaba que iba al revés. Hasta que termine el partido, el último de la jornada, que puede terminar a las 12 de la noche. O sea, puede ser un maratón súper largo. No he puesto ningún reto de suscripciones. Solo decir que el que no esté suscrito y quiera dejar su Prime aquí en el Quinto Grande, quiera suscribirse a nivel 1, quiera apoyar al programa de la forma que sea, pues muy agradecido estaré. Y también dejo ese número de Bizum para quien quiera ayudar por ahí. 648-45-7451. 648-45-7451, ¿vale? Así que, bueno, pues hoy día intenso. Quien quiera apoyar al proyecto de alguna manera, agradecido estaré. Vale, pues vamos con el vídeo que me ha mandado Javi. ¿Qué tal, Laudro? Buenos días. ¿Cómo está usted? Messi corrompe todo lo que toca, bajo mi humilde punto de vista. Pues no lo sé, Matrakop. Pero a mí me caen peor los palmeros que el propio jugador. ¿Qué quieres que te diga? No digo que el jugador me caiga bien, ¿eh? Messi indiferente. Messi, Messi indiferente. Pero los palmeros me parecen peores todavía que él, tío. No, no. Messi quizá la palabra es más soporta. Dice que cada vez que abre la boca se pone mala. Bueno. Vamos allá. A ver dónde está el botón aquí. Apreteo por aquí. Mira, voy a poner el apreteo, vea. A ver dónde estamos. Aquí. Aquí. Y aquí. ¡Apreteo! ¡Apreteo! Y el sábado también estaremos aquí, por eso. El sábado también estaremos aquí. Venga, va. Es curioso, ¿eh? Porque es verdad que podría ser, o no, al igual gana Portugal, ¿eh? Pero podría ser que Mbappé también retire a Cristiano Ronaldo de las competiciones internacionales de verdad. Porque no creo que Cristiano llegue al Mundial. Sinceramente, yo creo que no. Creo que no. Ya está en Arabia, ya está otra cosa. Quedan dos años. No lo veo. Al igual sí, ¿eh? Pero no. Si sigue jugando seguro que le convocan. Pero no sé, yo no lo veo. No lo veo. Y es curioso porque Mbappé siempre ha sido su ídolo cristiano. Y hoy si gana Francia, será su equipo el que, entre comillas, retira a Cristiano, ¿no? Y aquí supongo que lo de Carvajal es con Kroos, ¿no? Bueno, José Lu... José Lu y Nacho no van a jugar. O sea, que tampoco van a tener ningún problema. O sea, qué bueno lo de Rüdiger con Haaland, ¿no? Con el muñeco de Haaland o lo que sea eso. Con Haaland pequeño. No me acordaba que el seleccionador de Uruguay es Bielsa. No me acordaba. Y sale aquí Vinicius como viéndolo por la tele, pero entiendo que estará en el estadio, ¿no? En el estadio puede estar. ¿Qué tal, Olpo? Curioso, todos los que tenemos en cuartos. Todos los que tenemos en cuartos de ambas competiciones. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. Yo ya te digo, este partido, si no lo veo en directo, que no creo, me levantaré sin mirar nada. Porque el domingo quiero madrugar y si me duermo a las seis, pero no enviaré nada y me lo pondré. Y al igual me levanto a las seis de la mañana, pues me lo pongo y luego sigo con más cosas. Bueno. Está bastante bien, mira. Viendo a Vinicius y al pobre, voy a ir con un tema de Vinicius. Ya sabéis que durante los últimos días está siendo muy criticado Vinicius en Brasil. La selección no juega a nada y le echan la culpa. Yo entiendo que a la máxima estrella le exijan. Igual que a Bélingame en Inglaterra, es normal. A la máxima estrella hay que exigirle. Pero es que contra Paraguay fue el mejor. Y es un jugador que siempre deja destellos de su calidad, siempre lo intenta. Yo no creo que Vinicius esté mal. Está mal la selección brasileña. Y le están pegando una de palos desde Brasil. En general a la selección también, pero en particular a Vinicius. Ostras, cuando le meten palos en España, la prensa brasileña o los brasileños se quejaban. Y hacen lo mismo. Entonces, claro, no puedes estar todo el año diciendo qué basura de prensa es la española. Que tienen razón. Pero ellos son lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué cambio hay? Si le están machacando todos los días, parece que le defendéis. Y a la que juega con Brasil le pegáis palos. Es que no es el Vinicius del Real Madrid. Hombre, yo creo que contra Paraguay sí fue el Vinicius del Madrid. Es que se quejan mucho de los árbitros tal. Si no le pitan el penalti, yo también me quejo. En verdad que en otras ocasiones, al igual Vinicius, es muy temperamental. Lo hemos hablado tantas veces que no voy a ir con ese tema. Porque este año lo hemos hablado muchas veces entre nosotros. Muchas, muchas, muchas veces. Pero, ostras, no se va a quejar del penalti. Fútbol ridículo. Fútbol ridículo. Qué fútbol feo. Qué atuación patética. La atuación de Brasil fue patética. Un penalti polémico no señalado para Brasil. Y un fútbol muy por debajo de lo esperado. Ahí falta reacción y falta creatividad en Brasil. Brasil es peor, más débil que Colombia, que Argentina. Es una Brasil que no se encuentra. Y meter a Hendrik en el 85 no hace falta, no hace falta. En eso tienes razón. Pone a Hendrik en el 85 para resolver el partido. Venga, haz gol de nuevo. Brasil va a jugar bien con Hendrik, no lo sé. Pero hay que darle la oportunidad. La amarilla que hoy es un jugador juvenil, Vinicius. Ha tomado decisiones equivocadas. Que con el Madrid no tomaría. Vinicius ha estado mal hoy. Muy poco de lo que Vinicius puede hacer. Estuvo mal contra Costa Rica. Mal también hoy. Ni un tiro a puerta. Vinicius tiene que calmarse. Ha visto tarjetas que son evitables. Hay que tener una conversación con él. Vinicius quiere ser protagonista. Y está confundiendo ser protagonista con pelearse con todos. Tiene que ser protagonista jugando con la pelota. Pues al final cuando le defiendes de la prensa española y dicen lo mismo. Pues ya me diré. Yo he visto los partidos, los resúmenes y tal. Y a mí me parece que el kit de la cuestión es que Brasil no juega nada. Y es un poco como de Shams y Southgate. Igual, ¿Mbappé se le está viendo? No se le está viendo mucho a Mbappé tampoco. ¿Por qué? Porque el juego de Francia es que es nefasto. Se está viendo a Bellingham. Hombre, ha metido dos goles. Igual que Vinicius. Pero es que tampoco se le está viendo mucho porque la selección inglesa juega fatal. ¿Brasil? ¿A qué juega Brasil? Voy a decir una cosa. Yo a Rodrigo lo quiero mucho. Pero Rodrigo está jugando muy mal también. Y no dicen nada. Es normal que se centren más en la estrella. Yo eso lo comprendo. Pero yo ya creo que se ensañan con Vinicius. Y mi sensación es que se ensañan porque son fanáticos de Neymar. Sinceramente lo digo. Neymar no ha hecho nada nunca con Brasil. Ser máximo goleador. Pero no ha ganado nunca nada. Al igual una Copa América, creo. Pero ha estado por debajo de lo que decían. Neymar era el nuevo Pelé. Neymar iba a ganar tres balones de oro. Después de Messi y Cristiano iba a ganar tres balones de oro. Y no ha ganado nada. Está ya retirado. Está ahí en el palco para que le filmen con la cámara. Y digan, uy, Neymar, Neymar, Neymar. Neymar, ¿qué? Neymar, ¿qué? Se ha lesionado un par de veces con Brasil. Lo han hecho héroe nacional. Pero Neymar, ¿qué? Y me da la sensación que hay muchos periodistas que son fanáticos de Neymar. Y le pega palos a Vinicius porque Neymar es su favorito. Y a partir de ahí, cuidado, ¿eh? Pueden criticar a Vinicius cosas, por supuesto. Porque también a veces Vinicius hace cosas que son criticables. Yo no digo que no. No digo que no. Pero dice, hace cosas que con el Madrid no. Con el Madrid también se queja a veces. Con el Madrid también quiere ser protagonista. Con el balón, siempre. Con el Madrid ha tenido momentos de estar más que jica. Y otros momentos de más tranquilidad. ¿El final de temporada? No se ha oído hablar de lo de Vinicius. ¿Os acordáis que en medio de la temporada hablábamos mucho y teníamos ese debate? El tramo final de temporada no ha pasado nada. Con la Champions, con la Liga, Vinicius ha estado bien. No ha habido ninguna polémica. Ha jugado muy bien y tal. Entonces, bueno, son momentos. Es un jugador temperamental como era Cristiano. Y en la verdad, en algunos momentos que proteste demasiado. Y a la gente no le guste. Vale. Pero el penalti que le hicieron, gana Brasil 2-0 y se acaba la historia. Si le hacen el penalti y lo pitan, Brasil gana 2-0 y ahora mismo jugaría contra Panamá. Y estarían todos más tranquilos. Lo veo así. Pero tanto que defendían a Vinicius de la prensa española, la prensa brasileña es exactamente igual. En fin. Seguimos. Que tengo por aquí más cosas. Este lo puse ayer, ¿no? Ah, no, este es nuevo. Venga, bien. A ver, que os saludo por aquí a los que habéis entrado. No madrugue tanto, me dice Bea. A ver. Tampoco tanto, tanto. Es que a veces me desvelo. Cuando hace calor, ¿sabes qué pasa? Que cuando hace calor, me cuesta mucho dormir. Y yo que sé, a partir de las 7 de la mañana ya notas ese calor. Y ya me da por levantarme. Porque no me acuesto tarde tampoco, ¿sabes? Al final llega un punto que yo a las 11 y media, 12, todos los días, todos los días me acuesto a las 11. Y me duermo 11 y cuarto, 11 y media, depende, ¿vale? Algún día un poco más tarde, cuando veo partidos de la Eurocopa o del Madrid, que han terminado un poco más tarde, mientras subo arriba y tal, pues sí que tarda un poquillo más, ¿no? Pero lo normal... Ah, estoy haciendo aquí una cosa y no... Lo normal es irme a dormir muy pronto. Cuando vas a dormir pronto, pues te duermes pronto. Y te levantas pronto. O sea, no me cuesta dormirme, me refiero. Me acuesto y no me cuesta dormirme. Y por eso es que me levanto tan temprano. Y yo creo que aunque sea fin de semana y sí que puedo levantarme más tarde, termino igualmente levantándome bastante pronto. Bastante, bastante pronto. Casi siempre. Ah, es verdad, me olvidaba de una cosa. Ahora que estoy pensando. Me olvidaba de una cosa antes de poner este vídeo que tenía aquí. Que lo tengo, a ver, aquí. A ver. Que se me olvidaba. Pero antes voy a saludar. Atacan a Vini y Ayud. ¿Qué tendrán en común? Casualidades, dice Bea. Ha jugado tres partidos, ya ha metido dos goles. ¿Qué más puede hacer el chaval si está solo tirando del equipo? Dice Vermailen. Robert, ¿qué tal? Si no fuera un pecado ser temperamental. Ni que fuera un pecado ser temperamental. Yo creo que no. Yo creo que no. Y con Siglieri, ¿qué tal? Viva el quinto y viva España. Hoy es un buen día para meter tres alemanes por aquí. Bea dice, a ver, siempre se queja. Vaya novedad. Es su personalidad. Como si fuera el único futbolista así. Claro, si el caso es que dice, dicen que con el Madrid no lo hace. Con el Madrid hay momentos que lo hace más y otros momentos que lo hace menos. Brasil lleva años mal y ahora están matados de periodistas sacando mierda. El chinguito saca mierda. ¿Qué casualidad? Dice Talciar. ¿Qué bien traduce el portugués? Dice el voz. Correcto. ¡Ojo! Te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al quinto grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Muchas gracias Dona Mesán por esa suscripción de nivel 1 durante 6 meses. Dice soy con Kroosho y soy alemán. Veo que aquí hay diferentes opiniones. Ahí estamos. Muchas gracias a Mesán por la confianza. ¡Vamos! Por cierto, ¿por qué no suena? Ahora. Ahora. Muchas gracias a Mesán por la confianza. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Uruguay le va a meter un repaso. Dice Vermailen. Dice Raiden. En eso lleva razón. La amarilla es para darle dos... No lo voy a leer así, Raiden. Sabiendo lo que suponía... En fin. No voy a leerlo literal porque lógicamente no hay... Raiden. Eso no hay que hacerlo a nadie. No creo que... No estoy de acuerdo con tu mensaje. Tengo que decirlo. Sé que es una forma de hablar. Pero no estoy de acuerdo con ese tipo de comentarios. No sé que es una forma de hablar. Pero, en fin. Cada uno que se queje lo que quiere, habrá que llamarle la atención. Es decir, oye, no te quejes por según que jugadas bien. En fin. No voy a entrar con el tema Vinicius otra vez porque es un tema que hemos hablado mucho tiempo. Pero, no sé, no... Tu mensaje yo no lo veo. No lo veo esa forma de decirlo. Aunque sé que no lo dices de malas, ¿eh? Dice el consiguiere si Vinicius falla el penalti que falló hoy Messi. Mira, ahora voy con eso. ¿Qué tal, Fidelio? Buenos días, Fran. Buenos días, Amesani. Muchas gracias de nuevo. Buenos días, Klee. Dice Vermailen, ¿pero por qué cada vez que Vinicius protesta o tiene un mal gesto lo demonizan tanto? Ni que fuera el único que protesta. No, cuando proteste Luis Suárez no le sacaran tarjeta. Ni pasará nada. Rayáez, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Isma. Me alegro de leerte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va la vida? Espero que bien, hombre. Dice Fran, se nos olvida los palos que le daban a Messi porque no hacían algo a la selección. Hasta se retiró de ella. La preparación que tenía era prioridad el Barcelona. En el PSG se cachondeó de ellos y se preparó para el Mundial. Totalmente de acuerdo. Los jugadores profesionales llegan muy cansados a estos torneos. 100% de acuerdo con tu mensaje porque es así. Sin duda. Y se retiró incluso de la selección. Ya nos podemos ir preparando la temporada que viene con el CTA, con la nueva ley que va a impedir a los jugadores del Real Madrid la posibilidad de quejarse cuando lo estén cosiendo a patatas. A patatas. A patadas. Correcto. Totalmente de acuerdo. Buenos días, Asbonsay. ¿Qué tal? Ayer aquí en Sevilla, 37 grados a las 11. Ostras. A tope ahí, ¿eh? Dice Javi. Noticia Kevin De Bruyne. El Itihad, donde juega Benzema, lleva un acuerdo en términos personales para que el mediocampista belga fiche por el club árabe a partir del mercado de pases. Pues ahí está. Buenos días, familia. Ayer Messi inventó un paniquita. Tony Play, ¿cómo está usted? Mira, aquí vamos. Un segundo. Aquí vamos. A ver. Un momentín. Ostras. Se me ha bloqueado esto. Un momento, ¿eh? Que tengo que reiniciar un momento una cosa. Esto falla más que una escopeta de feria. Pero es rápido. Ahí estamos. A ver. Penalti puede fallar todo el mundo, pero Messi falla muchos, ¿eh? Messi falla muchos. Esa es la verdad. Uy. Un momentín. Que voy a poner aquí un... Se puede poner un efecto de estos para que no se... A ver. Uy. La he leado. O no. Se pone, se aplica. Es un efecto. Bueno, es igual. Aquí, bien, bien. Sí, lo de Messi. El penalti de Messi. A ver. Todo el mundo puede fallar penaltis. Esa es la verdad. Se marca un pan en quita. Aquí lo veis. Como chuta Messi. Contra Ecuador. Ahí veis. Lo voy a poner aquí en un lado. Ahí veis a Messi. Marca el pan en quita. Alarguero. ¿Eh? Alarguero. Volvemos aquí atrás. Volvemos a darle. La pica. Pero se va al larguero. Messi nunca ha sido un especialista en penaltis. Había gente que a Cristiano le llamaba penaldo. Y Messi ha fallado contra el Chelsea. Con Argentina también en una Copa América. Digamos que ha dejado fuera Argentina en alguna competición. No solo culpa suya. Pero con sus penaltis. Ha fallado alguno que otro. El otro día falló Cristiano Ronaldo. Sabes que se puso a llorar. Mucha gente se rió de él. Mucha gente dijo que estaba actuando. La actuación de Cristiano. No sé qué. Los periodistas. Lo de siempre. La gente que va en contra de Cristiano también. Yo hice algún vídeo hablando de eso. Y recibí críticas feroces. Diciéndome que soy un fanboy de Cristiano. Se nota que no me conocen. Se nota que no me conocen. Porque yo no soy un defensor de Cristiano a ultranza. De esto es como las cuentas que hay. Cristianismo. No sé qué. Simplemente aprecio al jugador. Porque ha sido un jugador espectacular. Ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y ha sido un jugador maltratado por parte de la prensa. Y no se le ha reconocido por parte de los antimadridistas y anticristianos. Que hay muchos. Y fanáticos de Messi. Entonces, tres días después. O por ahí. No sé exactamente. Falla Messi este penalti. Y pudo eliminarse a Argentina contra Ecuador. Le ponen en el cuadro más fácil. Y contra Ecuador no son capaces de ganar. Es verdad que el tal Dibu ese le salvó. Bien. Perfecto. Pero no han sido capaces de ganar. Y esa es la realidad. Buenos días, Ana. Entonces, reírse tanto para que días después. Veamos a Messi fallando. Y el portero este, el Dibu. Que es muy malo. Pero hay que reconocer que con Argentina. En los penaltis está acertado. Y salva la selección. O sea, es normal que los argentinos lo tengan en un pedestal. Pero bueno, ahí tenéis a Messi fallando. Un penalti muy parecido a este. Que veréis a continuación. Aquí vemos a Messi frustrado. Le salva el Dibu después. Benzema riéndose. Ahí tenemos a Benzema contra el City. Como, ¡epa! Para adentro. Karim Benzema. Pues eso. Falló Messi. Y se puede fallar. Se puede fallar perfectamente. Pero bueno. Que no se rían tanto de Cristiano. Cristiano está ahí. Y Argentina también casi se elimina. La todopoderosa campeona del mundo mundial. Casi se elimina contra Ecuador. Y seguramente a lo mejor gana la Copa América. Yo creo que no. Pero puede que la ganen. Facilidades están teniendo. Pero tan buenos no serán. Cuando no pueden con Ecuador. Con todo el respeto a Ecuador. Pero no será ahora Ecuador el mejor equipo de la historia tampoco. Tenía una rueda de prensa de Carvajal. Que no sé si la voy a poner ahora. Puede que sí. A ver por dónde iba. Si solo pueden protestar el capitán. Yo le daba a la capitanía a Bellingham. Dice el boss. Ya. Pero en el Madrid eso el boss ya sabéis que va de otra manera. Y en principio no se va a cambiar. Eso fue en la época de Bernabéu. Y de momento así va a seguir. Y yo sinceramente. Bellingham no le daría la capitanía. Es un jugador que mola mucho. Pero no sabe ni castellano todavía. Entonces yo creo que. Tiene carácter para ser capitán. Pero bueno. Yo creo que con Modric y Carvajal tampoco está mal. Creo yo. Yo entiendo que hay a veces. Que hay jugadores que aunque lleven menos tiempo. Merecen avanzar puestos para la capitanía. Eso es verdad. Y hay jugadores que llevan mucho tiempo que no tienen pinta de capitán. Ya le pasó a Casillas. Casillas como capitán no se le veía. Las cosas como son. Casillas como capitán pues no. Esa es la realidad. Habrá gente que le gustaría. Bueno eso ya cada uno. Pero sinceramente. Casillas como capitán yo creo que no. Por cierto. Tenía aquí a Valesto. Lo voy a poner por aquí. Bien. Pero Bellingham tiene madera de capitán. Para mí sí. Yo en eso estoy de acuerdo. Para mí tiene madera de capitán. Pero claro. De momento no lo termino de ver. Por el tema de llevar muy poco tiempo. O sea. Y más que eso de que él es inglés. El castellano va dominándolo. Pero todavía le queda. Eso sí. El Mundial los metió casi todos. Dice Isma. Sí. Eso es verdad. Sí, sí. Todos los que le pitaron. Que le pitaron muchos. Y no lo repitieron al Bonsai. No. Don Courtois parándole un penalti a Messi en la Champions. Por ejemplo. Esa otra. Esa otra. La de penaltis claves en su carrera que ha fallado Messi. Da para vídeo en YouTube. Totalmente Raiden. Unos cuantos. Unos cuantos. Qué desagradable me parece el Divo. A mí también. A mí también. A mí también. Hasta luego, amigo. El spam. El spam hay que decir adiós. Good Benzema. Dice Il Consiglieri. Es muy bueno en penaltis. El único que se lo metió todo fue Mbappé. Ambos están para el retiro. El chiquitín y Cristiano. Dice por aquí Pajarín. Pues a Rüdiger. Dice el boss. Rüdiger también metió un penalti ahí. Ah, de capitán Rüdiger. Ah. Estaba pensando en penaltis. Bueno, a mí es que Carvajal no me parece mal capitán. La verdad. Yo Carvajal creo que lo va a hacer bien. Creo. Ahora ya veremos luego. Ahora ya veremos luego. Y Modric porque va a jugar menos, ¿no? Buenos días, Marisabel. ¿Qué tal? Guller. De Guller que capitán también o penaltis. Javi. Carva, Fede y Lucas. Luca cuando juegue no lo veo mal. Dice por aquí. ¿Has visto la noticia que ha dado Fabricio de por lo visto la Juve vende aquí esa por 25 millones? Capitanes no es mal precio, pero está claro que después de la lesión no es el mismo jugador. Pues no, no es mal precio. No sabía que se había lesionado. En la Eurocopa lo ha hecho francamente mal. La verdad. Si no fuera capitanes por año, Jud y Guller pinta de buenos capitanes. Tienen mucha personalidad. Eso no hay ninguna duda. Eso estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Son jugadores con bastante personalidad. Pero lógicamente no me imagino de momento. Yo al menos, ¿eh? Quien se lo imagine me parece bien. Pero no me los imagino de capitanes. Pero sí veo que son jugadores con mucha personalidad. Y tienen madera para ser capitanes. Yo creo que sí, ¿eh? Y mandan a sus compañeros y tal, sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vosotros. Son las 18. Venga, vamos a poner algunos vídeos por aquí. Tengo una rueda de prensa de Carvajal, que creo que la voy a poner también. ¿Por qué dices que no entiendes, que no entiendes? Es que no me molesta, pero es un poco cansino que esto es Araleti. Somos diferentes. Esto es Araleti y aquí pasa esto. Porque no tenéis ni idea de lo que pasa aquí. Es un poco... Esto es mercado, tío. A verle, a verle puesto una clausura más alta. Punto y final. Punto y final. Y esto es negocio. Y yo creo que el tren del Barça y del Madrid pasa una vez en la liga. Una vez en la vida. Una vez en la liga. Y Nico Williams tiene la suerte de que le va a pasar una segunda vez. Será el caso de Mbappé. Una segunda vez. Porque el Barcelona estaría en todo su derecho de decir que tú quedabas libre hace seis meses y te oigo que como estoy... Buenos días, vamos al lío. ...60 millones. Perdona, no eres Mbappé. Nico Williams es buenísimo. Buenísimo. Pero no está entre los dos mejores jugadores del mundo. Mbappé viene gratis. Desde mi punto de vista... No, no, te hablo de nivel. Te hablo de nivel de potencial. Espera. Para mí, Nico Williams no es Mbappé, no es Lamín, no es Vinicius, no es Rodrigo, no es Foden. O sea... ¿Y el Barça, aún así? Yo, fíjate, a Fede lo veo supercapitán, vea. Supercapitán. A Fede Valverde. Yo pondría a Fede Valverde. O sea, Carvajal me está bien, yo creo que me está bien. Es un tío que lleva toda la vida en la casa y me va bien. Pero Fede Valverde lo veo capitanísimo, la verdad, totalmente. Y Lucas también, pero a Valverde le veo capitanísimo, la verdad que sí. Así va a dar una segunda oportunidad. Yo creo que Nico Williams lo que tiene que... Dice el boss Camavinga diciendo quieres que te diga la verdad. Y le saca tarjeta, ¿no? Porque la manita a pasear los árbitros sacan rápido la tarjeta. Salir de Bilbao, ya. Ya. No será el primero. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo va a estar el Atlético de Bilbao el año que viene. Porque Nico Williams es muy bueno, pero marca cinco goles en liga. Cinco goles. Es que es un tren que va a pasar ya. Pedro Bravo. Pedro Bravo. Madre mía, vaya personaje, no quiero decir más. Esto... Uy, este vídeo que había aquí es de ahora. Un segundín, ¿eh? Que no sé si es de ahora ese vídeo. A mí me interesa el tema fichaje del Madrid, sí, siempre me mola. Y no sé si aquí ese vídeo que he visto por ahí de Neira es de ahora. De justo esta mañana. Ah, sí. Hace una hora pues lo voy a poner. Este me gusta. Ahora lo pongo. Muy... Que me gusta el tema fichajito me entretiene. Y la rueda de prensa Carvajal la pongo por la tarde. Que estamos ya en modo... En modo previo. Sony 10. Dura 17 minutos. A ver, tengo aquí vídeos un poquito más cortos. Me da tiempo a ponerlo, yo creo que sí. 1-10. 1-10. 1-32. Lo de Carvajal la dejo para la tarde. Venga, va. Pongo estos vídeos. Son muy pesados, Bea. Totalmente pesados. Rubens, ¿qué tal? Solo dice o no. Lo que no sea ganar la Eurocopa para mí supondrá un fracaso. A ver, Rubens. Vamos a ver lo que dices primero para ver si digo sí o no. Ya veremos lo que digo. Solo dice sí o no. ¿No parece el Pedro Bravo entre este un pintamona del mundo del fútbol? Esto no lo puedo leer, Rubens. No lo puedo leer, lógicamente. No lo puedo leer. No. Es un... Mira, yo solo voy a decirte una cosa. No voy a decirte ni sí ni no. Voy a decirte que es un tipo desagradable. Con un tono de voz raro. No me gusta nada. Pero a partir de ahí no puedo yo pronunciarme al respecto en ese sentido. Prefiero que no, ¿sabes? Prefiero que no. Pero me parece un tipo, a mí, opinión muy desagradable. No sé lo que hace. No sé lo que hace ni lo que toma o deja de tomar. No tengo ni idea. Ni si es un representante serio, si es bueno, malo o regular. Pero tengo que decirte que me parece un tipo impresentable y desagradable. Eso sí que lo puedo decir claramente porque lo considero así. No sé si sabe que Lloro y Alfonso son jugadores de fútbol. Yo te puedo decir, Fran, sin temor a equivocarme. Pero ahora voy a poner el vídeo, antes que haga yo mi vuelta protocolaria para estirar y esas cosas que hago siempre. Voy a poner estos vídeos. Son i12, 17 y media, tal. Voy bien de tiempo. Venga, va. Porque hemos puesto unas expectativas muy elevadas. Y a riesgo de que el comisario amateur Juan Fesanz me retire el carnet de español, tengo que insistir en lo que vengo diciendo desde el principio. Ya te lo retiraste tú solo. Puedo, puedo, puede parecer muy antipatriótico esto que digo, pero... El Juan Femicae, mal que no vea. Ya te lo retiraste tú solo. ¿Qué pasa? ¿Dejas de ser español si no apoyas a la selección de Waterpolo? Bueno, de fútbol tampoco. Que cada uno haga lo que quiera con su vida, por Dios. Hemos ganado a una selección croata que no ha sido capaz de clasificarse entre las cuatro mejores terceras. Por culpa de España que le ganó. No, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que estoy diciendo. Tampos fríos. Estoy diciendo lo que estoy diciendo. Hemos ganado a una Italia que en Italia la están matando. La están matando porque no recuerda ni a la sombra de la selección italiana. Luego Albania, ese es el grupo de la muerte. Y en octavos de finales hemos eliminado a Georgiá. Es decir, yo creo que la Eurocopa para España empieza ante Alemania. Y si verdaderamente España elimina a... Totalmente, Franjo. Lulocha, buenos días. Y dices si es la misma persona aquí, Rubén. Pues parecidos son. Me atracó. No te contesto a eso. Pero, bueno. No te voy a decir que no. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. No te voy a decir que no. Lo que pasa es que no quiero pronunciarme al respecto, pero... Eh, amigos, con la voz esa que tiene... Es un poco rara, ¿no? Es un poco que pasa, chavales, pues lo que te digo de Vinicius. Es un poco... En fin, no me quiero meter con nadie. Cada uno haga lo que quiera en su vida. Yo vendré aquí y diré, señor de la fuente, chapó. Ahora, es un virus, ¿eh? Porque no afecta ya solo al seleccionador nacional. Vicente del Bosque, que habitualmente es una persona bastante... De hecho nada fuerte. Bueno, ha dicho, estoy seguro de que vamos a eliminar... Y lo de José Lu sí que me sorprende. Porque yo entiendo el buen rollo de que son compañeros de equipo y tal. Y yo estoy seguro... La frase de le vamos a jubilar no te ha gustado. Le vamos a retirar. A retirar. No, el verbo es terrible. El verbo es terrible porque no... Kroos se retira porque él quiere retirarse. El verbo es terrible. Yo estoy seguro. De razón, desafortunado. Estoy seguro. No tiene mala fe. No, estoy convencido efectivamente de que no tiene mala fe porque es un buen rollo con Toni Kroos. Pero, joder, a nosotros nos molesta lo que... Dice Pedrerol, están desafortunados, pero si has hecho un vídeo de promoción del programa retirando a Kroos, pero de verdad no seas tan falso. Es que es tremendo, tío. Lo que ha dicho Lehmann, que yo creo que ha estado mal, pero Lehmann se ha quedado solo en Alemania, ¿eh? Ahí tiene razón. Creo que no, la verdad. Bueno, no. Voy a decir que no directamente, la verdad. Firmemente pienso que no. Y cuando le llaman superagente bravo me parto la caja. Al igual el tío es millonario y es un crack, pero tiene pinta de tener a jugadores... Bueno, a ver, no me quiero meter con nadie, ¿eh? Porque al final, no sé, alguien que tenga... No tienes que tener a Mbappé para ser buen representante. Al igual eres un buen representante que tiene jugadores más humildes, ¿no? Me refiero a mí el tal Pedro Bravo este me parece un impresentable. Pero habrá un representante que sea un gran representante, que lleve a chavales de jugadores del Rayo, jugadores del Getafe, jugadores de, yo que sé, del Español, ¿no? Jugadores más humildes y sea un gran representante, ¿no? No por representar a Bellingham, Vinicius, Mbappé y tal, vas a ser el mejor y los demás, ¿no? Me refiero, hay gente que empezará desde abajo y al igual algún día tienen un representado que es muy famoso y conocido. Entonces, no quiero faltar el respeto con mis palabras a representantes, entre comillas, más humildes. Pero es verdad que Pedro Bravo, pues, en fin, se retrata con sus palabras, no como trabaje o no. Desconozco cómo lo hace en su profesión, la verdad. Pero sí que creo que un representante de estos más conocidos no iría a un programa de este estilo, creo yo, vamos. Petón y Balboa son también representantes, creo. Creo que Petón ya no, Fran, porque lo dice él, que ya hace tiempo que está fuera de la representación. O eso creo, y Balboa ni idea. Pero si él no representa a nadie, solo representó... Creo que sí, Rubens, creo que sí, pero no sé a quién. Es el presidente de la Asociación Española de Agentes de Fútbol, dice Isaac. Usted, pues, si es el presidente, imagínate cómo está la asociación esa. Dice Emi, efectivamente, Aarón, pues yo con eso, ya con eso puedes hacerte la idea de cómo es. Si no hace falta representar a Mbappé, simplemente tener una buena agencia de chavales, serios y demás. No iría, correcto. Estoy de acuerdo contigo. Dice Calistón que cada cual apoye lo que sienta, pero yo no soy capaz de compartir ni emociones ni sentimientos con gente que sé que odia al Real Madrid, desprecia al Real Madrid y quiere la destrucción del Real Madrid. Me es imposible y ya no creo que eso cambie. Y yo ya sabes, Calistón, que te respeto totalmente y te entiendo, te entiendo al 100%. Por eso digo que cada uno tenga su pensamiento, que cada uno apoya a quien quiere, a quien quiera. Yo estoy aquí hoy para estar con vosotros, para hacer un programa lo más divertido posible y para vivir una tarde de Eurocopa que espero que sea entretenida sobre todo. Que lo pasemos bien independientemente de lo que pase con el fútbol. Y esa es mi sensación. Yo de verdad hoy estoy totalmente tranquilo. Totalmente tranquilo. Lo único que pido es disfrutar, ojalá, de dos partidos y mañana otros dos. Que sean divertidos, que lo pasemos bien, que los dos directos que haya, que van a ser bastante largos, sobre todo el de hoy, que van a ser como, al igual son 10 horas de directo. Pues que sea divertido, que merezca la pena hacerlo, que no falle nada, que todo vaya bien y ya está. Y a partir de ahí el fútbol sí que eran 4-4 mejor porque será más divertido. Balboa, ¿a quién va a representar? Pues no lo sé, la verdad. Yo Balboa lo desconozco, aunque algo me suena lo que decía Fran. Y de petón lo digo porque lo escuché una vez decir que ya estaba fuera de ese mundillo. Solamente por eso. En fin. Me dice gente que sabe la operación. Como esto de Iñaki Williams y ya, perdón, de Nico Williams y estamos ya cansados de eso, voy a poner este vídeo y luego iremos con la tertulia, ¿vale? Que va sobre los fichajes del Madrid. Bueno, ya sabes que Neira está informado aquí a tope. Ya cada cual que piense lo que quiera de las informaciones que se dan. Los que creáis que es humo, pues podéis creerlo. Y los que creáis que no es humo, pues creed lo que queráis. Pero a mí me divierte el farandulo de fichajes, ya lo sabéis. Hombre, a mí no me cae bien Pedro Bravo, pero representa a Isco y dice, vamos al lío. Pues mira, pues ahí está, a Isco. Yo no desconocía, ¿eh? Buenos días, ahí pone, ¿qué tal? Pues yo quiero que gane España hoy, dice María Isabel. Pero si pierde, pues nada. Dice Agus, debo ser muy mal español, pero hace lustros que paso de la representante de español de Eurovisión. Pues al igual habrá alguien que te critique también por eso, no lo sé, Agus, yo te respeto. Pedro Bravo fue quien llevó a la LFP el cheque de la cláusula de Sergio Ramos, eso me suena. Hoy partidazo a las 9, Portugal versus Francia, y el que gane contra Alemania en semi. Veremos Álvaro, veremos. Pero partidazo también España-Alemania a las 6. Con respecto a lo de Pedro Bravo, muy de acuerdo. Y si miras desde otro lado del jugador que... Del lado del jugador que jugador medianamente serio tendría un representante que va al chiringuito. Estoy de acuerdo, Óscar, yo no lo tendría. Pero bueno, eso cada cual. Pero hace continuo que es viernes. Tenemos que ir de cañas. Eso, Fran, haced lo que queráis, eso por supuesto. Yo ya te digo, empiezo a las 3 y media hasta que termine el partido. Si hay prórroga, pues estaremos aquí hasta el final. Y como he dicho antes, ni siquiera he puesto reto de suscripciones. O sea que eso no quiere decir que no quiero que la gente se suscriba, ¿no? Pero he decidido hoy no poner reto y mira, pues... Si me llevo una suscripción, me llevo una. Si me llevo cinco, me llevo cinco. Si me llevo cero, me llevo cero. Voy a hacer el maratón igual. El reto de llegar a 300 ya se ha cumplido. Si llego más lejos, mejor. Porque es verdad que 300 tampoco es aquí y que te vuelvan millonario. Pero el reto este mes se ha llegado. Estoy muy agradecido. A partir de ahí sigo trabajando. El mes de julio va a ser más difícil todavía que el de junio. Y aquí estamos hoy a tope. Eso está claro, ¿eh? Venga una rondita mañanera para todos. Dice por aquí Calixto. Buenos días, colega. ¿Cómo está usted? Buenos días, hombre. Buenos días. A mí faranduleo me entretiene. Y más cuando mi equipo ya tiene los deberes hechos. Pues eso es verdad también. Eso también es verdad. Pues eso, que hoy estaremos aquí a tope. Es un viernes intenso, ¿vale? Y os voy a poner, os voy a poner, os voy a poner este vídeo antes de la tertulia, ¿vale? Ahí estamos. Me he equivocado. Bueno, pajarín, si me quieres defraudar, si me llevo un cero, me llevaré un cero. Yo lo aceptaré estoicamente. Yo dije que iba a hacer, que iba a hacer la maratón esta y que esta vez no iba a poner ningún reto. Yo lo dije. Si tú crees que merezco irme con cero, pues bueno, pues es tu opinión y yo la respeto. Para mí faltan los deberes de Davis y Lloró. Pues mira, ahí te voy a hablar de esto. Ahora vengo. Muy buenos días a todos. Viernes, 5 de julio. Esto avanza de 2024. Vamos a hablar de algo que os suena, de os suena, seguro que sí, porque en este canal se dijo antes que en ningún sitio. La renovación de Fernand Mendy. Cuando nadie hablaba de eso, simplemente se hablaba de que Mendy tenía que salir porque llegaba Davis y demás. Aquí, y los que lleváis tiempo en el canal lo sabéis, dijimos, el Madrid va a ofrecerle la renovación a Mendy en unas ciertas condiciones. En unas ciertas condiciones. No lo que quiere Iván Lema, el representante, y posiblemente lo que quiere Mendy. Pero bueno, esto es una negociación, ya veremos. Y os he ido contando, ¿no? Y os dije algo que parece que la prensa empieza a entender ahora. O sea, el Real Madrid no tiene ningún problema con incorporar a Davis y tener a Mendy. Ningún problema. No, es que si viene uno que es más ofensivo y tal y tiene que jugar, el otro se tiene que ir. El Madrid no entiende las cosas así. Y si por lo que sea no llega esa renovación porque no se ponen de acuerdo, porque aquí la noticia fue siempre se le va a ofrecer la renovación, se va a negociar. Otra cosa es que se llegue a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo y si tampoco quiere salir porque al final se queda para trincar la prima de fichaje el año que viene y se queda, y viene Davis que lo normal es que venga porque todo está preparado para que venga, ahora hablaremos de eso. Tampoco hay ningún problema. El Madrid está preparado para asumir que tendrá a los dos jugadores, con un Mendy renovado o no. Y a colación de eso pues vamos a hablar también evidentemente de Davis, hablamos de Fran García, hablamos de Miguel Gutiérrez, que desde el primer día, desde el primer día que salió el nombre de Miguel Gutiérrez y se empezó a especular con él, yo os dije aquí, no vendrá, no, no vendrá. El Madrid no traerá al jugador para especular con él jamás, solo lo traería para que se quedase en la plantilla. Y el Madrid en estos momentos cree que lo mejor es que siga en Gerona y más adelante ya se verá. Y si el Gerona lo vende, pues el Madrid cogerá su 50% y se acabó que para eso le vendió el Madrid el jugador al Gerona. Una prioridad del Real Madrid es Alfonso Davis y renovar a Mendy y si eso no se da, pues está Fran García. Se dijo siempre, no, el Madrid no traerá a un jugador para especular con él, lo que se está hablando en la prensa. Lo trae y después se lo vende a no sé quién y gana tal. El Madrid no funciona así y bueno, pues se va a confirmar todo esto. Vamos a hablar de lo de Mendy y aprovechamos para tocar lo demás. Y os doy un toque también sobre Lloro. ¿Qué es esto? ¿Está nerviosa? Dentro vídeo de Anderplay. Bueno, pues marca José Félix Díaz. La renovación de Mendy ha pasado a ser prioritaria para el Real Madrid. Bueno, prioritaria, prioritaria, no sé si será un poco mucho decir, pero importante sí y siempre lo ha sido. Es decir, dentro de los márgenes y parámetros del Real Madrid. Madrid no hace operaciones que no tenga previstas. Se acabó. Y si alarga un poquito la mano es porque sabe que puede alargarla. Si no, nada. Esto es así. ¿Cambio de estatus del lateral izquierdo tras su gran temporada? ¿Cambio de estatus? Tampoco, porque es que... Bueno, digamos que el Madrid está contento porque ha mejorado un poco, un poco, en el tema de las lesiones. Tampoco es que diga que se ha borrado eso al 100% y se ha arreglado. Ha mejorado, pero no se ha arreglado porque... Joder, hemos visto que ha habido momentos donde lo han tenido entre algodones para no forzarlo porque sabían que se rompía. Entonces, ¿ha mejorado? Sí. ¿Puede seguir evolucionando a mejor? Eso parece. ¿Cambio de estatus? No sé. No creo. Porque es un jugador que, defensivamente y demás, y por lo que aporta al grupo, no crea problemas. Un jugador que en lo suyo es de lo mejorcito que hay. Siempre ha tenido un estatus alto. Pero bueno, dice el artículo de José Félix. El futuro del lateral izquierdo del Real Madrid lleva meses dando que hablar. Actualmente Ferlamendi y Fran García tienen contrato en vigor. En el horizonte cercano se apunta a Alfonso Davies y en el lejano a Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez no va a entrar al Madrid. La prioridad absoluta de los dirigentes madriestas en estos momentos es cerrar la renovación del lateral francés. Ya tiene una propuesta sobre la mesa y aunque no hay acuerdo... ¿A qué estamos? ...partes y voluntad de alcanzar... ¡No hay nadie al mando! Sí, de alcanzar... ¡No hay nadie! He vuelto, he vuelto. ...de que la temporada de clubes arranque... Sí, claro, normal, lógico. Carlos Ancelotti siempre ha tenido claro su deseo, es que el francés siga, ejerciendo de cacique en la banda. No lo oculta y considera el defensa como el mejor del mundo en su puesto. Bueno, eso Isma, eso Isma me hizo right ayer. Yo se lo hice antes de ayer. Al final hay que respetar eso. No es que no quiera, es que querrá cambiar. Y eso yo lo veo normal y lo respeto totalmente. Porque así funciona Twitch. Todos los días hacerle right al mismo. Aunque vosotros queráis venir aquí, yo agradezco que se lo digáis. Pero entiendo perfectamente que Iñaki se lo quiere hacer otra persona. Eso es totalmente respetable y lo veo lo más normal del mundo. Pero agradecido a los que le decís de vez en cuando, hazle right tal. Agradecido también a él que lo haga de vez en cuando. Pero a mí me pasa igual, ¿eh? Yo hago right a quien quiero y haya gente que a lo mejor ni siquiera quiero. Porque esto funciona así, ¿no? Esto funciona así. Y a veces te lo piden y lo haces, a veces te lo piden y dices, hoy no. Es normal. Eso es normal. Pero me hizo right ayer, ¿eh? Me hizo right ayer. Y también cuando te hacen un día, pues dos días seguidos vas cambiando. Eso es normal. Eso es lo más normal del mundo. Así que muchas gracias a los que lo pedís de vez en cuando. Pero no pasa absolutamente nada. Solo faltaría. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Es acompañado de quién? ¿Que no me he enterado yo? A ver, a ver, a ver. Que no me he enterado. Es una presión todo el tiempo. Fran es el jefe. Es un rollo patatero. ¿Pero jefe soy yo? No me ha quedado claro eso. Hoy es el cumple de mi hijo, pequeño. Pero aquí estoy. ¡Ojo! Don Fran, felicidades. Vamos a poner... Claro que sí. Voy a poner... Felicidades. Felicidades a tu hijo. ¿Dónde están los globos? Un poco de música, por favor. ¡Vamos! Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! No han salido aquí y han salido en Discord. Esto sí que ha sido raro, ¿eh? Ahora sí. ¡Vamos! ¡Muchas felicidades, Fran! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! No quiero ser pelota, pero dile de mi parte que tiene un padre genial. Claro que sí. Que tiene un padre genial. Que lo pases bien con tu hijo, por supuesto. Eso es lo más importante. La maratón es muy bonita. Está muy bien. Pero la familia es lo primero y tu hijo más todavía. Así que... De mi parte le felicitas y que lo pases bien. Que lo pases bien con él. Que eso... Hay que disfrutar de esos momentos en familia, ¿no? Además que ha nacido en julio. Y en julio nacemos las leyendas. Las auténticas leyendas nacemos en julio. Vinicius, yo... Por ejemplo. El hijo de Fran, Vinicius, yo... Leyendas auténticas. Muchas felicidades para el chavalín, dice por aquí el señor Callistón. Claro que sí. Vendí ha sido clave en dos Champions. El mejor tercero en la historia del Madrid para mí. ¿El tercero mejor en la historia del Madrid? ¿El tercer mejor lateral izquierdo, dice Pajarín? ¿O a qué te refieres? Es que no sé lo que ha dicho, porque me he ido cinco minutos. ¿Esto que mandas qué es? Ah, sí. Lo hemos puesto hace... Ana, lo hemos puesto hace... Un ratillo. Me lo pasó Javi. Y de la hija de Pintis también. Me cago en la leche. También de la hija de Don Pintis. Pues vamos otra vez. ¡Don Pintis! Felicidades a tu hija también, hombre. Claro que sí. De mi parte. Dile que su padre no tiene ni idea de fútbol, pero que yo lo quiero igual. Es broma, hombre. Grande ahí. Don Pintis, que disfrutes de cumpleaños de tu hija. Le das las felicidades de mi parte y dices que su padre es un crack. Claro que sí. Vamos ahí a ver si... Lo globo será así. Lo globo será así. Ahí estamos. Muchas felicidades a tu hija también. ¡Vamos! Pues muchas felicidades para el hijo de Fran, para la hija de Don Pintis y gracias a Bermailen que ha regalado una suscripción. Grande Don Bermailen le regala suscripción a Rayaez. Y ha regalado ya 12. Muchas gracias, Don Bermailen. Ahí estamos. ¡Vamos! Vamos a ver, una de Vinicius. Vamos a ver, vamos a ver. Este te lo tengo que buscar, ¿eh? Pero voy a ir a ello. Lo tengo que buscar aquí un momento, pero voy a ello. Vamos a ver, aquí estamos. Es que el de Vinicius no lo tengo puesto en la máquina. Y voy a ver si me sale aquí, ¿eh? Que yo creo que sí. Vinicius. 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 Aquí gol. Este no es. Este tampoco. Aquí está Loro. Para mí está imparable, ¿no? Porque cuando no estoy bien de extremo, voy de punto y así, voy cambiando. Y los adversarios no saben cómo defender. ¿Y los trocos? ¿Ustedes creen que podemos estar todas las semanas hablando de trocos? Ahí estamos. Grande, grande Bermailen. Muchas gracias, hombre. Yo con el vídeo antes de la tertulia. Lo es, sin duda. Lo considera básico y cree que es el jugador que ha equilibrado al equipo. En el club, así lo han entendido, y ya en la pasada primavera retomaron las negociaciones para ampliar el acuerdo de vinculación con el Real Madrid. Cierto. Yo lo dije en el mes de marzo. Aquí solo tenéis que ir a la canal. Cuando todo el mundo estaba hablando de la venta. Porque venía Davis. Bueno, ya lo hemos hablado en la entradilla. Ya lo hemos hablado. Pintis, Pintis, es un crack, pero sabe lo mismo de fútbol que tú, Transferlover. Lo mismo que tú. Qué broma, hombre, por Dios. Es el cumpleaños de mi novia también. Me cago en la leche, Fran. No doy abasto, ¿eh? Vamos a dejar este vídeo para otro momento, ¿eh? Un segundo, que tengo que buscar por aquí ya. Pues nada, dejo el vídeo. Hemos visto seis minutos. Os pido perdón, pero hay muchos cumpleaños y la gente quiere que felicite, pues felicito. Y ahí tengo a Óscar. Óscar, dame cinco minutos, por favor. Que cuadre la imagen y esas cosas. A ver, un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos. Bien. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? FranS9. Es el cumpleaños de mi novia también. Pues vamos ahí. Felicidades también para tu novia. Cago que sí. Hoy es el día de los cumpleaños. Vamos allá. Venga. Alegría. Que lo paséis bien. Venga. Muchas felicidades. Fran, a para tu novia. Ahí estamos. Los globos. Los globos cómo eran, así, ¿no? Ahí estamos. El confeti que no se emocione Nacho, por cierto. No sé si está ahí, pero que no se emocione Don Nacho. Ahí estamos. Correcto, Don Calistoma. Cuando hay cumpleaños, pues yo os felicito como no podía ser de otra manera. Claro que sí. Dice Translover, yo, Pintus, Pintus y yo somos eruditos del fútbol. Qué pena que me guste el anonimato. Si no te iba a debatir nada. Pero usted, Translover, a lo mejor trabaja para la Interpol, ¿no? Porque tiene que tener el anonimato ahí para la Interpol. O sea, el anonimato, usted no quiere que nadie le conozca. Es tremendo lo suyo, Don Translover, que yo le respeto, ¿eh? Pero mi cumpleaños es el día 15, queda poco, ¿eh? Quedan 10 días para mi cumpleaños, ¿eh? Dice Confetti Time, sois eruditos o maduritos del fútbol. Mañana todos a casa de Mónica a celebrar los cumples. Felicidades a todos, dice por aquí Jorge. Claro que sí. Bueno, voy a tener que poner otra música para los cumpleaños. Porque esta es la de las suscripciones. O sea que voy a tener que variar un poco. Buscaremos otra especialmente para eso. Por cierto, antes de ir con la tertulia. Que ya lo tenía pensado antes de ir a la tertulia. Dejadme un momento por aquí. Que quiero decir una cosa... Quiero decir una cosa importante. Antes de ir con la tertulia. Y esto es... A ver, perdonadme que tengo que cuadrar un momento la pantalla con el señor Oscar. A ver, un momento aquí. Hago esto. Vale, creo que ya está bien puesto todo. Vale, perfecto. Vale, está bien. Ok. Vale. Voy a ir ya con la tertulia. Pero antes de empezar la tertulia. Quiero dedicársela. Esta parte de tertulia y el programa entero. Se lo quiero dedicar a Swain. ¿Vale? Y desde aquí Swain. Te mando un abrazo muy grande. Sé que no estás ahora en el directo. Pero te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Que eres un crack. Y lo sabes. Que te queremos un montón. Y te quiero dedicar esta parte del programa y el programa en sí. ¿Vale? Un abrazo grande, Don Swain. Te queremos. Vamos con la tertulia. ¡Buenos días, Don Oscar! ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Perfectamente. Me dice, mírate el enlace. El enlace. ¿Sabes qué pasa, colega? Que no puedo poner música con derechos de autor. Aunque sea la hostia, ¿sabes? Hay un montón de músicas que yo pondría. Pero tienen que ser sin copyright. Las músicas que pongo, que veis que pongo, o bien son mías. Como por ejemplo, poner un ejemplo. Le doy a este botón. Esta de aquí. O esta. O esta. Todas estas son mías. ¿Vale? Las he hecho yo con un programa que se llama Logic Pro 10. ¿Vale? Tengo la licencia y son mías. Las que pongo como esta, o esta, o esta, o esta, o esta, son músicas sin copyright y en la descripción del vídeo está puesta todas las canciones como se llaman. ¿Vale? Pero música en copyright no puedo ponerla. Yo por mí pondría Audio Machine, pondría un montón de músicas que me encantan, pero no las puedo poner. Y el caso de la que tú me has mandado la escucharé, por placer de escucharla, por supuesto. Pero, pero, no la puedo poner en el directo. Pues mira, Fran, no quiero dedicarle el programa, no quiero decir más porque es algo suyo y lógicamente yo no quiero decir nada, ¿no? Pero desde aquí le mandamos un abrazo fuerte, por privado si, si Swain lo considera oportuno, ya os lo diría él, pero simplemente le quería, sin hacer mucho hincapié en ello, simplemente quiero dedicarle, dedicarle el programa y mandarle un abrazo muy fuerte. Porque Swain es un tío genial, Swain es un tío que lleva en este programa día a día desde que todo esto era campo, desde el primer minuto, desde que éramos cinco personas viendo los partidos del Madrid. Éramos cinco y uno de ellos era Swain. Y la verdad es que le tengo mucho aprecio, lo conocí personalmente en Madrid, me pareció un tío estupendo, pero un crack de los pies a la cabeza. Lo pasamos genial con Pintis, Swain y yo estuvimos el día antero juntos, también vino Bea una gran parte, también Fran, también estuvimos con Ana. Y creo que me dejó a alguien, Juan Pemolamazo, y creo que no me dejó a nadie, ¿no? No me quiero dejar a nadie, bueno, y Carlos, Carlos también, por supuesto, don Carlos. Y con ellos estuvimos, con ellos estuve toda, toda... Y a Rúspide, es verdad, don Arrúspide, hombre, don Arrúspide, es verdad. Lo que pasa es que Rúspide se fue el primero, pero llegó el primero también, don Arrúspide. Perdóneme, don Arrúspide, por Dios, perdóneme, es verdad, por eso a veces dices unos cuantos y no te quieres olvidar de nadie. Pues eso, y con ellos estuve toda, todo el partido viviéndolo y tal, y nada, bueno, simplemente mandar ese abrazo, dedicarle esta parte del programa y nada más, bueno, el programa entero en general. Un grande, dice aquí Don Pintis. Todos, todos, todos son muy grandes, pero hoy a señor Suey le quiero dedicar el programa especialmente, ¿vale? A ver, una cosa, Transerlover, ¿vale? Es que no voy a... déjala para después, Transerlover. Es que voy a ser muy sincero. Cuando nos ponemos a hablar de femenino, se va la mitad de la gente, porque el femenino interesa menos. O sea, hay que decir las cosas como son. El femenino yo le tengo mucho cariño, me encanta hablar con Óscar del femenino, pero tiene menos trascendencia. Entonces lo suelo dejar para el último rato, ¿vale? Lo suelo dejar para el último rato, porque aunque a muchos os interesa el femenino, y a mí me encanta cuando Óscar habla del femenino, y quiero que haya por lo menos 20 minutos hablando del femenino, me gusta dejarlo de cara al final y empezar con la actualidad más del fútbol en general, ¿no? Así que las preguntas que tenga Transerlover, no te vayas, hazlas después. Porque como ha habido varios fichajes, le quiero preguntar a Óscar porque me interesa mucho, ¿vale? Pero prefiero dejarlo para el final, porque si no ya nos liamos a hablar del femenino, y aunque reconozco que lo hago también porque tiene menos trascendencia, Óscar le gusta y nos tiramos aquí la hora hablando del femenino sin problema, ¿no? Y me parecería bien, ¿eh? Pero ya digo, quiero empezar primero por otras cosas, pero hablaremos, ¿eh? Hablaremos. Cópiala, cópiala, déjala para luego, que sé que el Madrid ha fichado a varias jugadoras y me interesa mucho saber qué tal. Y todos les estéis mandando ánimos a Don Sueli, dándoles un abrazo, perfecto. Ahí estamos. Óscar, bueno, voy a empezar por lo primero. Hoy es una tarde de Eurocopa espectacular. Empiezo por el España-Alemania. ¿Cómo ves, en general, un poco todo, ¿no? El partido, cómo lo ves, quién crees que va a ganar, quién es favorita, las declaraciones que ha habido un poco, lo de retirar a Kroos, que por parte de José Lu era broma, pero por parte de otros iba un poco más en serio. Bueno, ya sabes, la prensa y esas cosas. Bueno, ¿qué opinas en general de este partido de las seis de la tarde? Bueno, primero me uno a lo de Swain, ¿vale? Desconozco el motivo, pero yo también me uno. Siempre da gusto que en los programas referenciales a los que sueles seguir o donde te formas parte de una familia ya, se acuerden de ti seguramente en momentos delicados. Así que desde aquí un abrazo a Swain. Si lo ves, espero que yo también me uno, ¿vale? Lo segundo, bueno, buenos días. Ahora, buenos días, ya hemos pasado esta introducción. Bueno, no me gusta, Aarón, el ambiente. No me está gustando, sinceramente. Creo que hemos sido... Particularmente, a ver, los alemanes siempre han sido gente de dar las declaraciones demasiado, se han dado mucha importancia. En el Mundial de Sudáfrica también, no me acuerdo qué figura fue, pero también sacaron un poquito las patas. Pero no me gusta demasiado... Uy, el foco. No me está gustando, Aarón, el favoritismo que se le está dando a la selección española o que se autoestá dando a la selección española y sobre todo no me está gustando el colegueo con la prensa que hay desde la concentración, sinceramente, Aarón. No me está gustando. Y lo que estamos hablando. Creo que ayer Luis de la Fuente hizo una especie donde digo, 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 Diego, para que se me entienda. Le preguntaron por si tiene mejor equipo que Alemania. Él dice que no dijo eso. Pero cuando tú dices en las declaraciones, en las ruedas de prensa, tengo el mejor equipo de la Eurocopa, claro que lógicamente te está metiendo para mí una persona añadida. Vamos a ver esta tarde el partido. Vamos a ver esta tarde el partido, pero no me está gustando, como se dice, Aarón, y yo creo que lo puedo decir porque no es una palabrota, como se dice aquí en mi tierra, no me gusta como caga la perra. No me gusta. ¿No se dice como caza? No, aquí se dice no me gusta como caga la perreja. Ah, vale, vale. No, bien, bien. Bueno, pero creo que vamos a lo mismo, ¿no? No me está gustando. Creo que hemos tenido selecciones mucho más potentes en europeos y en mundiales. Y realmente yo creo que hay debates de la selección, se puede hablar mucho de muchas cosas, pero creo que se está... Se está hablando de todo menos de fútbol en esa selección. No me gusta como... Me gusta que se lleven bien, pero no me gusta el rollo sobraete de algunos jugadores, por ejemplo, y no me gusta como caga. Ojalá, dicho esto, quiero que pase la selección. Yo estoy ilusionado con la Eurocopa, pero no me gusta nada. Aarón. Ya en cuanto a lo futbolístico, ya las sensaciones estas de la perrita en el campo y tal me parecen muy bien, pero a lo mejor podemos hablar un poco más de lo que sería el fútbol y no la perrita por ahí y por la... Hay cosas que no me gustan y, por ejemplo, ¿vale? Y mira que lo traigo preparado, ¿vale? No quería ser incisivo, pero lo voy a hacer. No me está gustando que se le ponga la misma altura de campeonato a la Mil Jamal y a Nico William, porque creo que la Mil Jamal es buen jugador, pero no está siendo lo diferencial que está siendo el otro, para que se me entienda. No me está gustando que no se esté abriendo el melón de por qué un central con seis copas de Europa tenga que estar chupando banquillo cuando tiene mucho más, mucha más solera y mucho más poso para jugar este tipo de partidos que Lenormand, por ejemplo, que el otro día porque fue Carasvelli, a la selección de Carasvelli y Mamardasvili, que no me sabía de quién son, pero bueno, no me acuerdo de la selección que es, fíjate cómo tengo la cabeza, pero el error en el gol en propia puerta es un error de bulto. Entonces no me está gustando eso, no me está gustando tampoco porque me gustaría saber qué se estaría diciendo si a Vicente del Vox que le hubiera dado por sentar, por ejemplo, en aquellos entonces, a Gerard Piqué o a Carles Puyol para sacar a Marchena. Pues yo lo veo igual. Yo ya lo dije, creo que lo he dicho aquí en el quinto grande, he tenido la suerte de que me han coincidido con muchos partidos, hemos podido estar aquí disfrutando y para mí, para mí, sinceramente, el debate no es Nacho o Laporte, para mí, el debate es Laporte o Lenormand. Y espero equivocarme. Pero, ojito, con esta tarde, estamos hablando de dos chavales, uno de 16 años, que como digo, tiene mucho mérito lo que está consiguiendo, pero lo están poniendo a la misma altura de un campeonato que a Nico William cuando el incisivo es Nico. Me gustaría saber si ese jugador no fuera español y jugara en otro equipo, ¿qué se estaría diciendo de lo que falla la mil ya mal el otro día? Porque falla tres o cuatro ocasiones clarísimas. Me gustaría saber qué se estaría diciendo y, sobre todo, quiero saber por qué cuando España va perdiendo 1-0 o va 1-1 en un partido complicado con una selección que se encierra, que no saques a tu mejor cabeceador y que el cambio sea Odriozola. Perdón, Ollarzabal. A ver, eso es lo que yo... Ya decía yo, digo, ostras, me cago en la leche. Ha sacado a Odriozola y no me he dado ni cuenta. Y venía comedido, ¿vale? No me está gustando el ambiente que es la selección. Eso te pasa siempre. Ya lo dice Biprolifi, viene tranquilo, pasa cinco minutos y está encendido ya. O sea que... No, no, Aaron. Pero hay cosas que no me gustan. Hay cosas que no me están gustando de esta selección porque creo que tenemos una selección que sí es muy buena. Creo que ha hecho al final, digamos, a posteriori de la lista, creo que ha hecho una selección buena, una selección importante, pero que al final lo que estoy viendo es que se deja... Es que a él le gusta más. Pues adelante. Igual que en el anterior europeo, en el anterior europeo con Luis Enrique, todo eran risas. Ahora se le critica por poner a Rodri de central y todo eran risas porque hacía stream en el Mundial de Qatar y en la prensa la noticia era una y simón y la sorpresa una y simón. Creo que se le está poniendo el foco en Nico y en la mil y yo, al contrario de criticar al chaval, lo que quiero es protegerlo porque para mí no está haciendo un europeo a la misma altura que Nico Williams y se le está dando la importancia que a Nico Williams... Bueno, y a Nico Williams lo ponen como si fuese Vinicius, o sea, que también están exagerando lo que no vea, lo está haciendo bien el chaval, sí, pero lo están exagerando, pero vamos, pero muchísimo, la verdad, bajo mi punto de vista. Yo también te digo una cosa, se vive más tranquilo con la indiferencia total que tengo yo, ¿no? O sea, a mí como me da igual, pues estoy tranquilísimo, me da un poco igual, comento todo, pero ni me cabreo ni me dejo de cabrear. Pero Nico Williams a mí, por ejemplo, me está gustando, es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo que es mucho más protagonista que la ninja mal y lo están poniendo como si fuese la pareja de oro, Oliver y Tom Baker, ¿sabes? Oliver Atom y Tom Baker, pareja que... Y en realidad, para mí no, ni siquiera están jugando entre ellos ni nada, cada uno por un lado y no es que lo esté haciendo mal, la ninja mal, no tengo nada en contra del chaval, pero vea que lo están poniendo a la misma altura cuando no tienen nada que ver uno con el otro, bajo mi punto de vista. En eso estoy 100%, de acuerdo contigo. y sobre todo que no se le está dando la importancia a la figura de Rodri y de Fabián que para mí están haciendo, son realmente yo creo que el alma de esta selección y que lo están haciendo muy bien simplemente por el... pero se le está dando la misma importancia a la mil que a Nico porque te quieren vender o necesitan vender un relato en el que si Nico Williams, el Barça sacara dinero por lo que fuera, por lo que sea, de los mil millones que deben, lo fichan, te lo quieren poner a la misma altura en Nico, la mil y Lewandowski porque el trasfondo es ese, Aarón, de Mbappé, Rodrigo y Vinicius para que a mí se me entienda. Para mí no tiene ni punto de comparación. Por cierto, dejo un dato y es que el otro día en la otra parte del charco bueno, pues a los cinco minutos todo el mundo se enteró de que Cristiano Ronaldo había fallado un penalti y estaba llorando, ¿vale? Lo digo, por si no os habéis enterado, ¿vale? Porque va a ser raro, van a intentar esconderlo. Leo Messi ayer casi le cuesta la eliminación argentina. ¿Cómo no se van a enterar? O sea, he visto panencas pero eso es una vergüenza lo que tira. Lo digo así, mira que no venía alterado pero es que ya llega un momento y es que hay que bombardear. ¿Usted por qué me hace a mí el guión del programa? O sea, estamos hablando de España, ¿por qué? ¿Y si le iba a preguntar lo de Messi yo luego? No, pero es que como sé que... Usted en su canal Vikingas y Merengues haga lo que quiera pero aquí tranquilícese, por Dios, don Oscar. Estoy tranquilo pero me cabreo. Me cabreo porque veo que es un relato que nada nos beneficia y yo soy Alemania yo soy Alemania que estamos hablando no, es que Lehmann ha dicho que somos un equipo bajito y juvenil pero si lleváis vosotros diciendo que somos el mejor equipo de la Eurocopa desde que empezó si lleváis vendiendo esto desde que empezó somos el mejor equipo de la Eurocopa jugador por jugador no vamos a ser sinceros que luego jugando al fútbol juguemos mejor que otras selecciones de acuerdo pero que es que esta Alemania cogió a Escocia en la primera jornada le metió 5-1 una de las goleadas una de las goleadas de la Eurocopa y a partir de ahí hemos empezado a decir que si juegan bien que si juegan mal que si no es lo mismo no, mira tío vamos a ser un poquito sinceros vamos a ser un poquito sinceros hoy es el primer para mí empieza la Eurocopa verdaderamente bien hoy es así vamos a hablar de las cosas hoy empieza y hoy acaba para muchos no, eso está claro hoy empieza y acaba para muchos en el sentido que es un rival pues de tu altura y tal lo que dice el Lexu aquí este mensaje que ha mandado estoy de acuerdo o sea a ver yo no creo que esté sobrevalor sí, vamos a ver sobrevalorado el chaval tiene hablando de la Minyamal el chaval tiene calidad y tal pero lo hemos hablado muchas veces como en la prensa culé que lo ensalza de una manera creo que exagerada bajo mi punto de vista por cierto buenos días José Antonio de una manera de una forma exagerada y claro cuando eso lo dices te sacan aquello de es que solo tiene 16 y yo me planteo que tenga 16 te hace con 29 ser un jugador 10 veces mejor hombre entiendo que cuando tienes 16 tienes mucho margen de mejora eso es verdad por supuesto o sea con 16 años cristianos sería peor que con 25 bien pero tampoco sabes el cambio que puede llegar a haber hay jugadores que tardan más en explotar y son mucho mejores que otros Zidane tardó un poco más en explotar y cuando explotó se convirtió en el mejor jugador que he visto yo en mi vida y con 17 al igual era mejor la Minyamal que Zidane pues yo que sé no creo igualmente por eso pero tardan más en explotar o sea Raúl con 17 años estaba explotando y con 27 estaba bajando su nivel por ponerse un ejemplo un jugador que ha sido muy importante en el Madrid con 17 estaba ya ahí y con 27 estaba ya de bajón entonces el fútbol nunca se sabe no es una ciencia exacta que digas oye como con 16 lo está haciendo bien con 24 va a ser el triple balón de oro no se sabe puede ser un jugadorazo tremendo o puede que con 25 sea un bluff no se sabe entonces yo no estoy de acuerdo ni los que creen que va a ser un bluff ni los que ya lo ven como en un balón de oro de verdad creo que está muy exagerado pero es verdad que al final a los madridistas cuando nos dan tanto la matraca llega un punto que como que tendemos a a rechazar ¿no? a verlo como un bluff cuando tampoco es un bluff es un término medio no, no Alon, perdona no me refiero por ti no me refiero por ti me refiero en general te hace pensar bueno si va a ser un munir de la vida pues tampoco lo sabemos pero es que Alon si lo que quiero es hasta proteger al chaval porque es hasta contraproducente porque es que tú solo le estás echando a un chaval como dicen es que son 16 años oye mira si el Barça te lo sube con 16 años es porque lo ven maduro para jugar en primera división y para jugar en la élite no me vengamos aquí a decir los madridistas tendemos a rechazar ya eso porque estoy harto de que llegue un chaval brasileño con 18 años al Real Madrid que no está hecho y que fuera el meme de España que lo dijo Nico Williams y llega y después de ser el meme de España ahora estamos que si es provocador y resulta que estos dos chavales el otro día haciendo cosas de chavales haciendo cosas de chavales bailando te lo vendan como bailar niños pero que bailar niños que bailar niños cuando tú tienes en tu país a un tío que te está bailando celebrando los goles como lo hacía Neymar y lo estás sacando portada tras portada pero ¿cómo se puede ser tan hipócrita en este país? hombre, basta ya hombre no, me condeno por eso tío me condeno por eso dice Bea dice Bea que es muy bueno este mensaje si no lleva si no lleva ni 15 minutos cálmese Don Oscar deje las prisas no, pero es verdad es que me molesta igual que me molesta que se está echando pero si tienes los dos medios centros que sí puedes decir ahí que pueden ser los que mejor están haciendo de jugar a su selección como son Fabián Ruiz y son Rodri que para mí están haciendo un auténtico pedazo de campeonato que contra Croacia nos saca Fabián las para mí las patatas fuera del fuego para que se me entienda y resulta que llegas y estás vendiendo el humo de la Mil Jamal si lo que tienes que hacer es protegerlo y que sea el factor sorpresa pero si es que es así no es que en el Bernabéu lo hizo al Madrid al Madrid que venía reventado de jugar contra el City que sacó a Camavinga por rotar que estaba reventado el muchacho hasta que le sacó a Mendy y le dijo a Mendy pues por aquí no niño pero es que estamos hablando hombre es que ni Messi Aaron ni Messi ha tenido este este tiro mediático bueno Messi no ha tenido este tirón mediático porque Aaron perdona que te voy a coger el teléfono es una llamada no puedes hablar a ver es un representante ojo recibe una llamada en directo que le siga una cámara por favor que le siga una cámara no le siga una cámara por favor que le siga una cámara aquí el Quinto Grande está preparado para estas cosas una cámara por favor una cámara con Don Oscar vamos a ver acaba de recibir una llamada muy importante en directo veremos a ver posiblemente sea un fichaje de última hora o a lo mejor le llaman ya para llamarle la atención y decirle cálmese que lleva solo un cuarto de hora en el programa o sea que vamos a ver qué información puede recibir bombazo 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 que habrá pasado que habrá pasado bombazo oye un bombazo ¿qué ha pasado? ojo bombazo 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 ¿qué habrá pasado? he pedido a dirección que te acompañe una cámara pero no teníamos disponible ninguna por cierto hay alguien que se ha suscrito porque llevamos 2 de 5 ha habido alguien por ahí que ha renovado suscripción entiendo con Prime con nivel 1 pero no ha saltado la suscripción con lo cual para poder agradecerlo si lo decís o si salís y entráis sería bueno me han preguntado cuál es tu 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 Twitter es arroba torrentemoya puede ser con alguna cosa más o así así ¿no? espera que he bajado esto ahí está ojo que han regalado una suscripción más cerveza para todos más cerveza para todos que viernes menos para mí que hoy trabajo todo el día tengo un directo y una maratón con la Eurocopa y no podré beber cerveza aunque no voy a beber cerveza hasta el día de mi cumpleaños porque llevo muchos días sin beber cerveza pero más cerveza ocúpese usted de eso le regaló una suscripción a Lexus muchas gracias a Lexu muchas gracias más cerveza y estamos al loro dice por aquí Bob la sección de Oscar está patrocinada por Tilas el Sosiego son unos mamonazos pero bueno yo sé que a la gente a ver yo ya sé que a la gente os gusta don Oscar me cae bien pero no estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones la verdad bueno aquí estamos todos para tener nuestras opiniones es normal era mi madre la del teléfono he ido al médico la mujer pero todo ahora dejando las bromas porque estábamos aquí de broma todo bien que eso es lo importante al final desde que falleció mi padre está sola y siempre que me llama pues muchas veces hay veces si lo veo como digo yo pero si me gusta ir a a verla todos los días un ratito y le cojo el teléfono no se acordaba que tengo el quinto grande que siempre las aviso decirle oye mamá que cuando estoy en directo pues tal yo te llamo y no se ha acordado y por eso me ha llamado a tu madre que coger el teléfono solo faltaría por supuesto eso eso solo faltaría no más muchas gracias muchas gracias más cerveza ahora que hablas del médico no yo yo llevo una semana aquí es verdad que los directos me han despejado bastante nunca se piensa en negativo pero a mi hermano le salió un bulto en la ingle y tal y le hicieron unas pruebas y estaban ahí estudiándolas y tal y estaba un poco lloco y a unos días con unos nervios ayer le dio los resultados y no es nada o sea que ya me he quedado más tranquilo ahora toca hacerse ahora toca hacerse unas pruebas a mi padre pero bueno esto es la vida también y a veces hay que tener nerviosismo y sufrir un poquillo y reconozco que los el momento de los directos aparte de ser mi trabajo hoy en día el momento de los directos me han despejado bastante sinceramente me han despejado bastante para no estar pensando en según qué cosas es importante que esté ahí don Oscar pero dígale que se suscriba que se suscriba que se suscriba ojo Galano que se suscriba ¿quién? usted ha nacido para estar suscrito ¿a quién te refieres Fran? ¿a Oscar o...? y gracias por haber elegido esta camiseta para construir tu propia historia muchas gracias Galano por esta suscripción con Prime seis meses ya muchas gracias por la confianza y mira ya llevamos cuatro en el día de hoy muchas gracias ahí vamos ah vale dice la madre de Oscar para ver a tu madre dice a tu madre es verdad claro que se suscriba para ver a su hijo bien bien es verdad hay que aprovechar la oportunidad siempre de la suscripción tengo muchas gracias Artu muchísimas gracias tengo mucho marketing detrás ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa Alon? que se puede suscribir pero hay un problema porque en Socuellamos aquí en mi pueblo los viernes es el mercadillo hombre insinúa que tenemos que hacer una sección en mi pueblo también y lo tengo justo ahí en mi pueblo también insinúa usted que tenemos que hacer hombre fíjate podríamos hacer sección de mercadillo yo cogería el móvil y me iría a hacer IRL al mercadillo de mi de aquí justo aquí está enfrente o sea que podría irme en estos momentos ¿te lo imaginas? ¿te lo imaginas así? hola ¿qué tal señora que está usted comprando fruta aquí? ¿qué le parece lo de la prensa con la mil llamada y medida mujer como se dice aquí en los pueblos ¡uh hermoso! esas cosas las lleva mi marido la portada del marca jugando tarde de júbilo a verdad que se la han vuelto a marcar oye gracias al barco no lo le he criticado al chiringuito por la portada y al marca no y lo han vuelto a hacer es verdad a ver que lo cambio aquí un momento es verdad uy no se ve nada un momento tengo que hacer aquí un cambio también a ver es un momento que ahora es que tengo que compartir esa pantalla es que tengo tantas a ver que no se ve ahora aquí aquí imagen no aquí no es bueno espérate que lo comparto en otro lado un segundo lo comparto aquí ahí la tenéis tarde de júbilo no me he dado cuenta es verdad he estado criticando a lo del chiringuito que ya hicieron ya hicieron vamos a jubilar a Kroos el marca lo hizo en su momento y ahora otra vez tarde de júbilo de verdad estas cosas es que estas cosas me encienden de verdad me dan una rabia te subes arriba te vienes no no Aron es que tienes que sección patocinada por tilas el sosiego lo acaba de decir no Aron pero que merecieron que yo te da rabia pero que yo veo esto y quiero que Kroos meta 4 goles y Rudiger otros 2 y que meta 5-0 alemana te lo digo ya me la pela España cuando veo estas cosas os lo digo y perdonad que lo diga así que me enciendo yo ahora perdonad que lo diga así a mi la falta es de respeto a jugadores míticos mira yo quiero más a Kroos que a toda la selección española junta vale o sea lo digo bueno Carvajal Nacho también les quiero y José Lu pero quitas esos a mi de la fuente la federación el otro me dan igual y a Kroos lo quiero muchísimo lo quiero muchísimo y a Kroos se le respeta que José Lu que José Lu se lo diga en plan broma yo lo comprendo lo comprendo porque José Lu son amigos y yo ya sé que los demás jugadores los jugadores de la selección y el seleccionador aunque me caigan mal no han dicho nada pero yo veo estas cosas de la prensa y es que me da rabia tío me da rabia y pienso que te meta 3 Kroos y a tomar por saco porque yo soy yo soy del Real Madrid ¿sabes? pero como que no han dicho nada que el otro ya le preguntan por las palabras a la mil y a Mal de Lehmann y el tío que no son las palabras sino que el chiquillo con 16 años le dice a la prensa y te dice no tiene la cabeza muy sentada bueno pues el viernes veremos si somos pequeños e inexpertos la mil que te salgas del lío que te salgas del lío porque en Alemania te van a cosificar como no hagas buen partido y resulta que tu pareja de baile esta tarde va a ser complicada tronco eh tronco colega pero colega tronco como usted habla de estos modales que da rabia eso Aarón porque creo que tenemos una selección que pasando de hoy si fuera Francia tenía hasta fe en que tenía mucha más fe de pasar que esta tarde pero veo que es una Alemania que a pesar de que no está siendo la quinta maravilla del mundo sabe jugar al fútbol bastante bien y es que parece que se les ha olvidado que estamos hablando nada más que de Toni Kroos pero se les ha olvidado que está el otro mejor medio centro el otro mejor medio centro de la liga que vino al Barça regalando dinero que fue Gundogan que también juega hasta tarde y que juega un tal que juega también en portería está ahora mismo uno de los mejores porteros de la historia como Manuel Neuer que tienes un central que acaba de venir de ser campeón de la Champions como Rudiger ¿cómo? es que tienes a la sensación que lo quiere todo el mundo para 2025 que es Florian Wilde ¿cómo que Wilde? ¿cómo? un momento un momento Don Oscar ¿cómo que Wilde? vamos ahí ojo que Más Cerveza ha regalado una suscripción a Isma muy tragorios muchas enhorabuenas Don Isma y muchas gracias al señor Más Cerveza vamos esta semana con las pronunciaciones en el femenino me está siendo complicado pues ahora luego iremos ahora luego iremos un momento que quiero leer un par de mensajes que ha subrayado por aquí lo que decía Callistón que te he contestado Callistón yo así marca solo uso para ver algún resultado totalmente yo pongo las portadas aquí pero lo visito poco algún resultado ya que no me molesto en leer lo que escriben fíjate que yo he puesto la portada y no me he dado ni cuenta fíjate si la has leído bien no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo con lo cual vamos a alemar dice David también digo que no tienen la culpa los jugadores de lo que diga la prensa pero en fin yo sigo diciendo lo mismo quien quiera que gane España que pierda pues también lo respeto dice Choli ¿qué tal Choli? hola amigos espero que hoy se acabe la charlotada de Mortadelo el relato cancino culé de los pecos y de que nuestro Tony ponga la siguiente piedra de su balón de oro pues ahí queda tenemos aquí opiniones de todos los gustos ¿eh? ¿cómo has dicho el nombre? aquí dice Javi Wild Alponso vamos más cerveza que grande dice Fran un grande muchas gracias más cerveza muchísimas gracias apreteo dice Javi ¿cómo has dicho el nombre? vamos a recapitular Wire 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 pero Wire es la jugadora ¿no? no Caroline Willard ¿cómo que Willard? ¿cómo que Willard? es Willard Willard sí madre mía menudo lío ¿no Don Oscar? claro entonces al final son muchos nombres pero es verdad macho este tipo de jugadores son dañinos son muy dañinos y te pueden hacer mucho daño ya está pero no os preocupéis que ya se ocupará la prensa luego de protegerlos amor de Dios saca estadísticas importantes y que es la selección española que es algo más bonito tiene la oportunidad esta tarde de por primera vez en su historia derrotar a un anfitrión o eliminar a un anfitrión esa es la realidad ve por ahí que la selección española es una selección que le puede quitar el balón y le debe de quitar el balón a Alemania es una selección que tiene armas para hacerle daño pero no vayáis con el contenido que estéis haciendo pero mira con todo el respeto si están allí los Buller coño espera a ver habla bien Don Oscar por Dios hable bien por favor Don Oscar hable bien hable bien por favor hable bien pero ya me entiendes macho te entiendo pero hable bien por favor te calientas mucho por favor va a ganar va a ganar Alemania 4-0 no te calientes no pasa nada vale vamos para atrás si están allí los Buller aparato reproductor genital femenino hombre Buller madre mía madre de Dios Buller pero los Buller ¿qué pintan los Buller aquí? por Dios Don Oscar no hablemos de la competencia así van a chapar el canal vi pero le dije que está preocupado vamos a tener tranquilidad no hable usted de nadie no vaya a ser que sea peor buenas tardes Rafa ¿cómo estamos? bienvenido está usted entonces ¿cómo crees que se va a plantear el partido? bueno yo creo que va a ser un partido disputado hablando en serio que va a ser un partido disputado ah que todo lo demás no era en serio todo lo demás no era en serio no ah vale era muy en serio era muy en serio a ver Aarón ya recapitulando un poco lo que me molesta es el mensaje que estás transmitiendo es el mensaje con todo este tipo de prensa y todo este tipo de portadas y que esté Manu Carreño todos los días que se estén concediendo tantas entrevistas a los mismos jugadores que Nico William ahora mismo parece el representante vamos es que habla más que el portavoz de la selección un momento no quieren que hables tranquilízate don Oscar muchas gracias Bea le he dado una suscripción a Jolulocha enhorabuena Jolulocha ahí estamos vámonos ahí bien gracias Bea venga va ¿qué decías? dicen que es la tertulia más divertida pero dice Javier Cico la tertulia más divertida hombre es que Oscar lo que pasa es que Oscar a mí me hace mucha gracia porque se cabrea y yo pues le doy un poco de show al asunto y entonces se vuelve divertido el tema eso está bien yo creo que está bien muchas gracias Bea hablando futbolísticamente yo espero un partido en el que las dos selecciones van a querer el balón y que seguramente haya el mejor aproveche los detalles va a ser el que se va a llevar el gato al agua y como digo yo creo que va a haber tiempo para yo creo que no va a ser un dominio total de ninguna de las dos y sobre todo los primer tiempos los primeros 15 minutos yo creo que salvo que salte un gol y que obliga a la otra selección a abrirse un poquito más yo creo que va a ser va a ser minutos de tanteo ¿sabes? típico partido europeo donde te juegas mucho pues eso es lo que yo espero esta tarde así que vamos a ver de la fuente que saca porque capaz es de quitarte a Carvajal y sacar a Jesús Navas no creo hombre no creo no creo oye hay mucha gente que es fanática tuya cuando tenga la frutería ¿qué vamos a hacer? claro tendremos que hacer algo ¿no? ¿cómo te va a perder esta gente que tanto te quiere? ¿salgo? ya se verá pero se puede hacer una tertulia por la tarde hombre un día yo me paso por la tarde claro no pero por la tarde también abrir la frutería ¿no? no ah bueno pues te invitaré al de la tarde no pasa nada bien 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 ya te invitaré al de la tarde un día a la semana bien bien no claro eso hay que iré viendo a ver qué tal o si no el día que menos jaleo tengo quedamos y me llevo el portátil allí ¿no? imagínate a la tertulia hola señora ¿qué tal? ¿qué quiere uno en rama? bueno 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 ¿no te acuerdas del chino? ¿tú no conoces al chino? sí 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 puede ser tú el chino español ¿no? como que no en la frutería haciendo directos y de todo hola señora ahí la curvatura de la banana no sé qué no sé cuánto y ahí ya ahí calentándote no es que el de la fuente va a poner a nada va a decir la señora pero tranquilo por favor no no que si no te gusta España vete a ponte a la frutería por ahí no pero sí no pero sí me da me da rabia eso cuando vamos de prepotente sí me da rabia y creo que la prensa está no los jugadores como tú dices no los jugadores ni pero sí por ejemplo de la fuente hay declaraciones que a mí un radar de prensa no me ha gustado de la fuente de la fuente se vino arriba pero luego retrocedió ¿no? se podría decir o sea a ver yo comprendo yo comprendo que haya un seleccionador confíe en los suyos ¿no? o sea al final yo creo que eso es normal pero sí que lo dijo de una manera que le han dicho que ha sido un poco prepotente y también la forma de ser de ese señor bajo mi punto de vista lo mismo te aplaude que luego te critica ¿no? entonces en fin me parece un tío que a mí me cae regular un abrazo José me cae regular pero dejándolo todo eso lo veo lo veo un poco prepotente la verdad sincera bajo mi punto de vista lo veo un poco prepotente y creo que él a lo mejor vio las declaraciones y dijo voy a bajar un poco ¿no? voy a bajar un poquito los aires esto voy a bajarme un poquitín no lo sé no lo sé yo lo veo pues para que veáis que muchas veces no es fácil ser entrenador y no es fácil dar un mensaje yo creo que a 5 o 6 días visto Alemania no lo veía el tigre tan grande ¿vale? cuando han llegado en su primera gran cita la prensa alemana en plan quiero que repita usted esto porque es lo que voy a poner en mi titular no, 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 no mira para que veas que hay que tener un seleccionador de peso y con todo mi respeto ¿vale? y cayó eliminada y no lo ha hecho bien pero un tío con la personalidad que tiene por ejemplo y me voy a Spalletti por no decir otro te dice sí y creo que tengo la mejor selección y te lo vuelvo a... aunque el mensaje no sea así por eso me hizo gracia hace 5 días dices que tiene la mejor selección no, yo no he dicho eso ¿cómo que no? si tú has dicho en rueda de prensa que tiene la mejor selección de la Eurocopa pero ¿cómo puedes decir que no lo has dicho? que tiene mejor selección que Alemania y lo has dicho lo que pasa es que ahora tienes miedo por si mañana viernes di la verdad tienes miedo por si mañana viernes pierdes y sale tu cara en el bill diciendo la mejor selección de Europa ya está a punto no pasa nada de la fuente no tienes personalidad no la tienes cosa que por ejemplo aunque nos moleste sí tenía Luis Enrique Luis Enrique encima hubiera tenido los santos testículos de ponerlos encima de esa mesa y decir sí, tengo la mejor selección de la Eurocopa en mi opinión en fin yo lo vamos a dejar vamos al otro vamos al otro partido así avanzamos un poco vamos al otro partido ¿qué te parece Francia-Portugal? Cristiano Ronaldo contra Mbappé Mbappé ha hablado muy bien de Cristiano Ronaldo que ha sido su ídolo toda la vida y lógicamente le ha le ha tirado unos cuantos piropos es curioso porque yo no sé si Cristiano se va a retirar de la selección pero lo normal sería que se retirase ¿qué tal Osquitar? buenos días Don Quinto he intentado que Miguel Ángel Román haga raid pero no me ha hecho caso bueno siempre he pensado que los periodistas es difícil que me hagan raid es una teoría que yo tengo que no les interesa demasiado algunos pero bueno no pasa nada te doy las gracias Osquitar igualmente por intentarlo siempre ayudan esas cosas muchas gracias muchísimas gracias dice Javi Longo es viernes pero si tú te referías a la rueda de prensa fue ayer al día siguiente era viernes dice Choli la estadística dice que hoy toca palmar los arbitren el Varen no permitirán que la anfitriona caiga que se acabe esa mediocre competición ya que queremos ver al Super Madrid y dejarnos de mar ya es verdad yo también es verdad que el fútbol de selecciones me da un poco más igual pero me hace me hace la vida más llevadera hasta que vuelva al Real Madrid pero bueno ya queda menos queda una semana ya y se acaba la historia y ya volveremos a hablar del Real Madrid a tope pero sí es verdad que las selecciones encima llegan los jugadores desgastados y el nivel está siendo bajo mi punto de vista más bajo aunque bueno ahora llegan los partidos que más pueden pueden ser un poco más interesantes lea mi chiste a ver tu chiste Bermayle dónde está el chat va totalmente por el otro camino vale esto no era ¿dónde está el chiste? Aarón un chiste para fruteros que dice una cereza cuando se mira al espejo cereza eso que ese paquete lo apuntes tú para la frutería ¿no Don Oscar? no está mal a ver qué opina el frutero ¿pasa la prueba? No lo voy a apuntar de momento lo dejo lo dejo lo dejo como lo dejo de reserva ¿vale? No le ha gustado a Don Oscar bueno Francia Francia-Portugal ¿cómo lo ves? Mbappé no está haciendo una Eurocopa muy buena tampoco bueno muchas cosas le están sucediendo con lo de la máscara tal en la temporada que ha tenido pero juega contra su gran ídolo ¿cómo lo ves? ¿quién crees que va a ganar? porque tampoco están mostrando ninguna de las dos mucha cosa todavía ¿no? Pues mira en la semana pasada me acuerdo de con Dani hablábamos sobre el nivel de la Eurocopa cómo lo tenían que haber hecho y tal yo creo que una de las mayores beneficiadas de que esta Eurocopa no haya tenido el nivel necesario años atrás pero sobre todo en esta Eurocopa para mí es Portugal por ejemplo porque yo creo que es una selección que los partidos que he visto no me han transmitido nada más allá de la influencia de que está ahí Cristiano Ronaldo de ver como de que es un ídolo de muchos de nosotros desde pequeño pero a mí es una selección que no me ha transmitido nada Francia bueno sinceramente creo que tiene mucho mejor equipo muy mal gestionada lo hemos hablado muchas veces pero al final todos sus jugadores están en el mejor momento la mayoría muchos de sus jugadores perdonad mejor dicho están en el mejor momento de su carrera de momento son jugadores mucho más jóvenes y Mbappé seguramente va a querer demostrar lo que no ha demostrado la Eurocopa esto digo que yo creo que es un partido más desigual de lo que pueda parecer por nombre y el otro día leí un tuit haciendo una reflexión Aaron sobre lo de Cristiano Ronaldo que seguramente me vas a preguntar pero no quiero que se me vaya a la cabeza viendo el otro día el partido de Cristiano Ronaldo ¿qué te pare? te refieres que te voy a preguntar qué te pareció lo sucedido con él ¿no? pues puedes decirlo también hoy me he adelantado porque no quería que se me fuera de la cabeza ¿vale? hay que tener una libreta para estas cosas tiene mucho más valor lo que ha hecho Toni Kroos retirándose y es más entendible viendo a Cristiano Ronaldo esta Eurocopa ¿vale? con todo mi respeto pero es que Cristiano Ronaldo está retirado en verdad ya es que cuando te vas a Arabia estás en una en una liga de retiro otra cosa es que lo hayan llevado a la selección ¿sabes? porque yo que sé hay jugadores que se han ido ya butragueño se fue al Atlético Celaya y seguía jugando pero no lo llevaban a Cristiano como es un mito tan grande de la historia de Portugal lo siguen llevando ¿no? yo te digo una cosa yo creo que hubiera ganado mucho más Portugal y eso lo sabemos tanto tú como yo Aaron que somos enfermos de esto ¿vale? y hemos visto muchas cosas en el mundo del fútbol yo creo que Cristiano hubiera sido mucho más importante para Portugal si tú lo convences y lo llevas como tu ayudante o segundo estilo como va yendo Buffon con Italia aunque no le haya salido bien ya pero que no está retirado del todo en realidad y también te digo que delantero es verdad que tú ves a Cristiano Ronaldo y como lo has visto cuando estaba en pleno esplendor no es ni la sombra de lo que fue pero que delantero centro hay a lo mejor que sea mejor que Cristiano para rematar hay balones al igual lo llevan por eso yo creo a lo mejor pero el problema es que con llevar a Cristiano Ronaldo Portugal sigue jugando para Cristiano Ronaldo como hace 5 años para Cristiano Ronaldo lo buscan demasiado lo buscan demasiado ¿no te refieres? no influye mucho para mí en el juego de Portugal eso es negativo porque al final los focos están para él y hace 3 años todavía estaba para tirar de esa selección pero ahora realmente no veo yo a Cristiano Ronaldo capaz de tirar de una Portugal que no me transmite nada ni Bernardo Silva vamos ni mucho menos Joao Félix y que quizá uno de sus mejores jugadores está siendo Joao Cancelo Joao Félix ni juega o sea que pero te digo que creo creo que Portugal yo lo hubiera llevado como un mito que convocado es decirle Cristiano hay muchas maneras de ser importante y una de ellas es aquí porque también hemos visto el poder de institución que tiene cuando ganó aquella Eurocopa en el que se lo cargaron nada más empezar la final los franceses y desde el banquillo estaba él dando incluso más indicaciones que el míster estaba dando el mensaje entonces yo creo que es mucho más importante ahí entonces por eso valoro mucho más lo que está haciendo Toni Kroos Ya pero bueno lo de Toni Kroos tampoco es lo normal o sea yo me sigo manteniendo en lo mismo o sea pensar que los jugadores se van a retirar en un momento de rendimiento total y absoluto eso es muy complicado yo creo que lo más normal y lo llevo diciendo tiempo es pues jugadores que se terminan yéndose a una liga menor están ya medio retirados pero nadie los convoca sigue jugando Busquets y Jordi Alba y lógicamente no los van a convocar simplemente ya son historia y Cristiano y Modric siguen ahí porque son el mejor jugador de la historia de Croacia el mejor jugador de la historia de Portugal simplemente están ahí por eso y Toni Kroos no es el mejor jugador de la historia de Alemania por mucho por muy bueno que sea y no lo hago en detrimento de Toni Kroos que a mí es un jugador que me encanta pero es que Cristiano y Modric en su país es otro rollo es otro rollo o sea son dos jugadores que al final es verdad que los vemos si ya no están a su nivel pero están ahí aguantando más por los grandes mitos que han sido en su país ese es el mejor jugador pues de la historia directamente de Portugal y de Croacia pero vamos yo es que el tema este de por ejemplo acabas el tema de Busques y Jordi Alba yo creo que la liga estadounidense no va a crecer nunca de nivel porque ese dineral que tú le estás pagando a jugadores que van allí a retirarse creo que lo puedes ocupar también en pagarles porque tienes dinero en pagarle a buenos jugadores para hacer una liga competitiva para que se me entienda yo te entiendo pero sabes que pasa creo yo sabes que pasa que realmente en Estados Unidos son muy del espectáculo y sé que puede que den poco espectáculo esos jugadores pero no piensan en una liga en plan vamos a hacer una liga que pueda competir contra otras de primer nivel sino vamos a traer a las viejas glorias que la gente a lo mejor aquí los quieren ver por un ejemplo va Cristiano Ronaldo allí pues la gente quiere verlo habrá mucha gente que le guste el fútbol es como una atracción de jugadores ya es verdad que no va a ser para competir contra ninguna liga potente esa es la realidad o sea no va a crecer estoy acuerdo contigo en que no va a crecer el fútbol cuando lo llevas al retiro o sea a que se retire en el retiro dorado como lo queramos llamar eso es verdad es que ahora mismo ahora mismo porque pero es que el Inter de Miami le está trayendo a todos los colegas a Leo Messi de cuando el Barça de Enrique totalmente yo creo que va a acabar yendo y si no el tiempo yo creo que va a acabar yendo hasta Neymar pues mira porque Neymar se ha ido al ¿cómo se llama este? al equipo que el Madrid le ganó una final del Mundial del Club me acuerdo ahora al Gilal que pagó un montón de pasta y le paga un montón de pasta si no o sea que el Inter de Miami no puede permitirse tanto pero si no yo te digo que también acababan ahí todos los amigos como tú dices totalmente de acuerdo claro yo también creo que el fútbol es un espectáculo pero cuanto los americanos se den cuenta de ese espectáculo va a ser otro mercado que vamos a tener que sortear en Europa porque tienen dinero son franquicias que no tienen que rendirle cuentas a nadie son mías yo me gasto yo este equipo es mío y me gasto lo que quiero entonces cuando los americanos se den cuenta de que cuanto mejor fútbol haces también más gente sigue yendo la gente a los estadios con el espectáculo con el merchandising que tienen y encima hay muy buen fútbol creo que en España en Europa vamos a tener un problema verdadero sinceramente más que en Arabia yo creo que yo creo que no porque al final son muchos años ya jugó pelea allí jugó Cruyff o sea han jugado a muchísimos jugadores y no yo creo que en Estados Unidos siempre va a ser muy parecido esto de que no va a avanzar demasiado el estado de Inter de Miami es el mejor de USA lo digo porque la final de la Copa América es allí es que Epintis me parece puede que esté errando que me corrija el chat hay un campo en Miami que es espectacular pero no es el campo del Inter de Miami el Inter de Miami juega en otro que es mucho más pequeño la final en el campo de Inter de Miami no es porque el campo del Inter de Miami es un campo muy random pero hay un estadio muy bueno en Miami se va a jugar en ese creo que sí pero ya digo que me podréis corregir pero me parece a mí que el de Inter de Miami es un campo muy pequeño que no es es otro es otro el estadio dice Aleas Perla mi mayor atracción en de Eurocopa es ver a Cristiano los que soy muy fanáticos de Cristiano de toda la vida os atrae verle jugar pero no es porque está haciendo partidazo de locos amigo estás diciendo eso en serio el qué Don Javirongo me dices a mí Don Javirongo el campo de los Dolphins dice Pajarín Miami Dolphins ¿ves? ya sabía yo que era era otro equipo ¿cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Broccoli qué malo por Dios Don Pajarín ¿qué le dice un limón policía un limón sospechoso? ácido tú ese me ha gustado ácido tú sí que me ha gustado esa liga no le llega a los talones a la de Europa ya no a ver lo que dice que con el dineral que tienen si apostaran por jugadores jóvenes tal podrían hacer sombra pero yo lo veo imposible la verdad igual que los árabes que están fichando mucho y tal y en verdad que la liga puede tener atracción para jugar al FIFA o sea por ejemplo la liga árabe en el FIFA ver ahí a Cristiano a Benzema si fichan a De Bruyne al no sé quién Cantel Rabión y no sé quién más pues al fin y al cabo puede hacer cierta gracia verlo jugar pero que puedan competir lo sé lo sé Jabilongo sí lo dice justo por lo de que pueda competir contra Europa yo creo que no pero sí que es verdad como dice él que tienen tienen pasta para poder intentarlo pues sí pero yo creo que los jugadores tampoco parece que estén por la por la labor con mi respeto liga europea es un Cádiz-Getafe ya claro depende de qué partido Fran depende de qué partido de qué liga dice Calistoma entonces Don Quinto Hernández Hernández de Burgos Bengoetxea y el resto de los promocionados y seleccionados por Enrique Negreira también terminarán con su amigo Messi en Inter de Miami esta me ha gustado puede ser esta me ha gustado hombre tú ya sabes Calistón que yo no doy informaciones porque yo no soy periodista ni soy vendehumos yo soy un tío que tiene un programa que intenta entreteneros y que lo pasemos bien y que también tengamos momentos buenos y malos cuando juega el Real Madrid que bueno pues hay un poco de todo aunque este año finalmente ha sido bastante bastante bueno pero yo si me entero de algo te lo digo me entero de algo te lo digo y hay muchas posibilidades según mis informaciones hay muchas posibilidades que se vayan todos a Miami y nos dejen en paz por otro lado ya nosotros que se vayan para allá y nos dejen vivir tranquilos totalmente Jabilongo sí sí cualquier liga de Europa no sé si la griega pero cualquier liga de Europa la de Qatar sí pero yo Javi sí que te digo que la liga árabe aunque es muy floja sí que tiene más aliciente hoy en día que una liga griega por ejemplo yo creo sinceramente pero más que nada porque van viejas glorias y hay gente que las quiere seguir viendo o sea hay gente que puede ver el partido del equipo de Cristiano Ronaldo porque está Cristiano Ronaldo ¿no? simplemente por eso simplemente por eso pero lógicamente el fútbol europeo es muy complicado que los árabes o los americanos Oscar puedan por mucho dinero que tengan puedan cambiar la historia del fútbol que yo creo que es imposible la verdad totalmente imposible bajo mi punto de vista yo lo que quiero decir con esto es que que se me entienda ¿vale? que yo creo que si tú compras mejores jugadores si ves más espectáculo que atraiga yo creo que con el si dijeras que no tienes dinero bueno de acuerdo pero es que tienes dinero que allí tienes mucho dinero quiero decir que entonces vamos a ver que vamos a ver que pasa a ver y lo que estábamos hablando no sé si me has dicho quién gana es que como vamos de un lado a otro ¿quién gana? ¿Francia o Portugal? ¿Francia o Portugal? le costó bastante a la selección a la selección portuguesa de derrotar a los de Llano Black por ejemplo que yo creo que fue importante pero que también dieron más de un surto o sea si el delantero centro el otro día de la selección eslovena tiene un poquito más de tino el famoso como se dice que lo pedía la gente para el Madrid pero que sacó creo que fue un mano a mano el porteo el porteo de Portugal fue protagonista total entonces yo creo que vamos a ver pero yo creo que pasa yo creo que pasa que pasa Francia vale como quiero dar tu espacio tranquilamente al al fútbol femenino queda media hora y por lo menos los últimos 20 minutos que lo dediques a eso que hay muchas cosas te voy a hacer una última pregunta nos vamos a la Copa América directamente vale nos vamos a la Copa América dejamos hay más eliminatorias y tal pero bueno da igual nos vamos aunque si quieres dar una pincelada de Bellingham o Arda Guller pincelada de eso que son están por el otro lado yo daría la pincelada de que los que hablábamos de la mil Jamal yo creo que por lo mismo con Arda Guller pero somos pero somos mucho más tranquilos ¿no? con Arda Guller yo creo los turcos no pero yo en mi caso yo fíjate yo en mi caso don Oscar ni siquiera tengo un audio ni nada que diga nada de Arda Guller Turquía yo mira Arda Guller que estoy compartiendo ya sabéis la importancia que es a ver yo con Arda Guller hay que estar tranquilos y lo digo por una sencilla razón porque hay que tener en cuenta es un chaval también muy joven y es cierto que allí en Turquía con su selección está siendo yo creo que una de las armas más que está porque está aprovechando la selección turca hay que tener paciencia ¿vale? hay que tener paciencia con él está haciendo muy buen europeo me alegro mucho por él pero que hay que tener paciencia no seamos como España lo que hablaba yo o lo que denunciaba más o menos en bueno pues de mi intervención en el programa yo creo que hay que tener tranquilidad y con Bellingham aunque parezca que tiene 30 años lo mismo creo que Bellingham es uno de los mejores jugadores del mundo de la actualidad yo creo que eso obviamente es evidente pero creo que le estamos echando o le están echando están aprovechando el mal papel de Inglaterra también para echarle un poquito de caquita para que se me entienda cuando me veo recordar que Inglaterra tiene el bota de oro del fútbol europeo que es un tal Harry Kane que tiene jugadores criados bajo el Pech o como diría Cristóbal Soria el mayor gurú del fútbol como es Pech Guardiola que es el caso de Phil Foden que tiene jugadores para estar haciendo una mejor Eurocopa pero parece que el que no está rindiendo es es Bellingham entonces yo creo que todo ese tipo de de cositas tenemos que aprender a protegernos entre nosotros los madridistas porque al final no le están haciendo ningún bien a los nuestros es verdad dice por aquí Fer dice por aquí Fer que ha pasado con la posible sanción a Bellingham no lo sé no ha pasado nada al final 20.000 pavos ah al final dinero eso se rumoreaba que sería dinero si bien bueno bien ya pasó una vez con no sé quién que me contabais el otro día vale pues bueno bien bien bueno bien me refiero para él no será tan bien pero me refiero que al menos puede jugar que no es sanción de partidos yo siempre lo digo somos demasiado dolidos para muchas cosas yo recuerdo hace unos años un intercambio de celebraciones entre el Cholo Simeone y Cristiano Ronaldo cuando estaban en momentos de turismo era justo eso entonces yo creo que que cierta quien por ejemplo quien dijo Bellingham que esa celebración se la hacía a un amigo que estaba en la grada vale le han puesto la multa me gustaría saber si es cierto o no porque yo todavía no he visto imágenes del amigo porque lo mismo a lo mejor le están sacando 20.000 pavos a Bellingham por una cosa que lleva razón bueno ya recurrirá ya recurrirá claro lo que te quiero decir creo que bueno vale pero que también se la han puesto porque es Bellingham y tiene que ser ejemplar y de Miral que dice Choli de Miral dos partidos 20.000 por ser inglés como diciendo que hay diferencias entre unos y otros que ha hecho de Miral que yo no ahora no ahora no lo sé hacer un gesto hizo un gesto también un grupo ultraderechista en la celebración ultraderechista vale de Turquía es que no lo sabía eso vale 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 no me había enterado la verdad no me había enterado por cierto saluda aquí Clamidad Portugal no tiene gol y Francia no le hacen gol uno más uno dos un abrazo Clamidad bienvenido al quinto grande primera intervención bueno vámonos a la Copa América que si no no te va a quedar tiempo para el femenino Copa América lo más determinante el cuadro es un desastre a Brasil no le pitaron un penalti que para mí era claro y juegan las dos selecciones donde hay jugadores nuestros Uruguay con Valverde y Brasil sin Vinicius con Hendrik con Rodrigo con Militao bueno pues ya nos quedará o solo un representante que lo está haciendo muy bien Fede Valverde por cierto Vinicius metió dos goles el otro día pero ahora bueno pues se va a acabar la historia para uno de los dos y Argentina como tú has dicho antes casi se elimina casi se elimina Vinicius está sancionado Jandro sí por tarjetas acumulación la Copa América es que ya no tiene hablábamos otro día con Dani ¿no? desde que cambiaron en formato cada año hacen una ¿no? sino más o menos cada seis meses hacen una yo creo que ha perdido mucho ambiente hecho de menos estas Copas Américas cuando estaba la Brasil de Rivaldo la Argentina de Riquelme y tal que eran cada cierto tiempo tenían mucho interés hacían un país con lo que hablábamos con una cultura de club ¿vale? incluso invitaban a una selección para que la pudieran jugar y tal estaba muy bien yo ahora la veo pues ¿qué queréis que os diga? como un torneo amistoso para que a mí se me entienda no estamos viendo ni los estadios llenos entonces tampoco es una competición que sigo yo creo que va a pasar Uruguay sinceramente creo que Brasil está muy mal la presión de la gente brasileña les está afectando bastante y creo que va a pasar que va a pasar Uruguay sinceramente yo creo que no tiene es una eliminatoria donde Uruguay no es favorita nada más que por nombres pero que aparte Fede Valverde tiene tiene bastantes jugadores ahí al que se le puede echar un ojo y que tiene sobre todo es una selección muy incisiva y ese tipo de selecciones pues a las grandes no les van bien Aaron es una selección que muerde ¿no? se podría decir sí agresiva que muerde con mucha garra y esta Brasil no está para aguantar ese tipo de uruguayes de Uruguay pero aquí hemos visto muchas veces en las selecciones y los equipos y los grandes torneos que siempre hay un plit lo mismo a lo mejor este es para Brasil y el eliminar a Uruguay le dé la fuerza necesaria para ojalá darle la Copa América nunca se sabe nunca se sabe dice aquí Javi el Alnacer llega a un acuerdo con Ederson pues dicen Ederson se va al Alnacer nunca es un no es un portero que me haya gustado a mí demasiado ¿no? y luego De Bruyne dicen que al equipo de Benzema con lo cual el City va perdiendo jugadores jugadores que han sido importantes De Bruyne ha sido un pilar importantísimo en el City con lo cual también perderá potencial es verdad que se gastará 500 millones en potenciarlo de nuevo un saludo Artu muchas gracias dice un placer oírte Oscar un abrazo un abrazo grande y que aproveche la comida claro que sí bueno si está Luis Suárez normal que muerda eso lo decía por eso Marisabel en la Copa América se pegan patadas sin sentido eso sí que es morder qué barbaridad sí 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 a ver vámonos quedan 20 minutos con lo cual vamos a entrar ya a los que estáis en el chat Transferlover no sé si sigues por ahí es tu momento de lanzar las preguntas del fútbol femenino lo que queráis preguntar de fútbol femenino no hagáis unas preguntas de 5 una parrafada tremenda a ver si pueden ser ahí como más fáciles de leer para que vayas introduciéndolas en el programa pero así de primera yo te pregunto un resumen del Real Madrid femenino que lleva ya dos o tres fichajes ¿no? bueno ¿qué te parece el fichaje de Alba Redondo? venga la primera bueno es un perfil de delantera que no teníamos la gente la está poniendo lo que hay que tener en cuenta es que yo creo que los fichajes tanto yo lo he dicho en los vídeos ¿vale? me está llamando mucho la atención porque son perfiles de jugadoras que te pueden jugar en distintas posiciones Alba Redondo la gente la está situando en punta de ataque yo creo que en punta de ataque estábamos bien surtidos sinceramente yo no creo que haya sido de los males del equipo pero yo la veo de extremo de extremo más a ver seguramente también te cambia el sistema de vez en cuando te pongo un 4-4-2 pero es una jugadora muy polivalente que te puede jugar en banda por detrás de la punta entonces yo yo la veo de extremo derecho sinceramente porque tiene mucho gol te pregunta Jandro ¿crees que Sheila García va a ser importante en el Madrid? bueno pues creo que se está hablando muy poquito ¿vale? es una jugadora que viene con 27 años yo lo único que digo de todos los fichajes ¿vale? salvo el de Leopold ¿vale? y quizá el de la Clark pero también la meto ahí es el tema de que en el fútbol femenino todavía quedan muchos pasos en el sentido de tener dinámica martes sábado miércoles domingo y soy muy incisivo en eso porque es la clave de todo ¿vale? mira justamente ayer ¿vale? no me quiero ir del tema ¿vale? pero justamente ayer ha salido el vídeo ahora mismo sobre la Women Champions League ¿vale? entonces este año el Real Madrid la ida de su fase de previa para pasar a la fase de grupos la juega el 18-19 de septiembre la vuelta 25-26 de septiembre pero a partir del 8 de octubre hasta el 17-18 de diciembre son 2-3 meses donde te juegas el resto de la temporada para que no se te haga larga como nos pasó la temporada pasada entonces para mí tener una buena dinámica y que tengas durante algunos años miércoles domingo es importantísimo por las cargas de trabajo entonces yo creo que el Real Madrid en materia de fichajes y voy también con Seila creo que lo está haciendo bien por el fondo de armario Seila es una jugadora que la gente que conoce el fútbol femenino desde hace mucho tiempo lo sabe es una lateral que te puede jugar tanto en la banda izquierda como en la banda derecha como de extremo y sobre todo su función es carrilera para mí ¿vale? pero es curioso porque siendo diestra en el Rayo Vallecano jugaba de lateral izquierdo es la mejor Seila García que se ha visto entonces a mí si es un fichaje que va a ser yo creo que tiene perfil o tiene condiciones para ser más importante de lo que se está hablando que no se está hablando nada ¿vale? lógicamente también por el nivel de los nombres Vale, a ver seguimos por aquí Toril es el mejor dice Matraco Yo creo que no es tan mal entrenador como lo que se ha dicho pero hay entrenadores que se han cogido proyectos ganadores perdón proyectos que bueno que le faltaba un pasito en el fútbol femenino y lo han hecho le han hecho un gran equipo voy a ir por ejemplo al caso de Lluís Cortés ¿vale? voy al caso también por ejemplo de bueno de Pedros ¿vale? que cogió Olympique de Lyon y fue el primer entrenador creo que lo hizo campeón de Europa hay entrenadores importantes ¿vale? que podrían hacer la función Toril yo creo que es un buen entrenador pero necesita una motivación yo creo que este año la va a tener creo que tiene buen equipo y que podemos ver el mejor Toril lo que pasa que también hay que diferenciar diferenciar porque en el mundo del fútbol femenino tú cuando pides en el masculino que se vaya a Carlo Ancelotti o que se puede ir a Brasil por ejemplo la temporada esta que acabamos de terminar es muy no comparando masculino femenino sino la mentalidad ¿vale? quiero ir al tema ¿vale? es donde para mí está el tema ¿vale? tú en en el fútbol masculino la temporada pasada no la anterior cuando el Madrid ganó la Copa del Rey se hablaba incluso hablábamos de que se puede ir a Brasil el Carleto que se vaya porque no hemos ganado nada porque tal en el fútbol pero temas futbolísticos muchas veces otras veces yo creo que Toril tiene mucho hater por temas de no es que no ha sacado a diversas jugadoras creo que en el mundo del fútbol femenino tenemos que aprender que se puede ser fan de una jugadora pero también aprender que si no está bien y hay otra mejor pues que tiene que jugar a la mejor entonces yo creo que tiene mucho hate por eso creo que tampoco se ha puesto en valor es un hombre que llegó a partir de noviembre que el equipo estaba mal y lo consiguió clasificar para la Women's Champions League la última jornada el año pasado el Real Madrid compitió al Barça de tres partidos dos y que él fue también el artífice él incluso cambió el sistema mira, mira te introduzco como va con Toril te dice ahí pone 15 cambiar de entrenador yo creo que no es el adecuado tú cambiarías por mucho que estás diciendo te digo una cosa como que está preguntando mucho la gente métele ahí caña para que entren cuantas más preguntas mejor ¿sabes? pues que te enrollas mucho te enrollas muchísimo a ver vamos a ver cambiarlo de entrenador pues quizá a lo mejor el tema Toril no es que se llama el entrenador vuelvo a repetirlo quizá el ciclo haya acabado pero entiendo que la temporada que viene y esto más o menos como dices tú no es vender humo pero lo sabemos todos se le va se le va a dotar de un mejor staff ¿vale? más profesionalizado entonces quizá teniendo un mejor staff porque cuando se toman las decisiones a pie de campo no siempre es Toril es también un staff que le aconseja hemos visto esta esta portera la veo mejor en estos entrenamientos hoy veo que esta central está mejor luego las decisiones también las toman consensuadas con las jugadoras mira a partir del 60 te quiero como revulsivo por eso hoy te quedas aquí también hay que tener en cuenta las planificaciones de partido entonces yo creo que quizá hubiera cambiado de entrenador veremos a ver la temporada que viene yo el cambio lo veía en diciembre cuando en París el pobre con 12 jugadoras del primer equipo y el resto del filial no tenía respuestas entonces cuando tú ves que no tiene respuestas sean equivocadas o no entonces quizá lo hubiera cambiado ahí pero vamos a confiar la temporada que viene porque entonces es que te enrollas mucho Don Oscar que hay muchas preguntas por Dios te tiras 5 minutos con cada una si no son y 43 no vamos a llegar a leer más de 4 preguntas por Dios Don Oscar pero tío es que mola no me puedes hacer una pregunta a un tema candente que me voy a liar y decir no ya que Toril tendría que irse a su casa porque no vale para nada punto seguimos a mí de fútbol a mí de fútbol femenino dice aquí Clamidad te pregunta interesa si es viable económicamente y si podrá crecer o será siempre una cuestión de ganar imagen y será una anécdota fútbol femenino va a ser va a ser viable yo creo que el Real Madrid porque la gente muchas veces a ver voy conciso y claro el Real Madrid no te va a hacer porque por dinero puede hacerlo teníamos claro que 2024 iba a ser un año importante con la construcción del estadio y tal y generando beneficios no voy más allá el Real Madrid es el club femenino que creo que más seguidores tienen en el mundo el Real Madrid por las redes sociales se da cuenta que lo puede hacer viable y sostenible el Real Madrid no se está gastando mucho dinero en fichajes ni hace incorporaciones de 600.000 o 700.000 euros vale justamente porque quiere hacerlo viable es así y sabe que le iba a costar eso pues o que le va a costar pues varía joder a dar del Barcelona a pesar de las críticas y tal porque no se va a dejar la pasta digamos a ver que Fran ha preguntado varias veces ya y está diciendo que cuando llegue la pregunta cuando acabes de contestar va a estar retirada ya la futbolista y creo que tiene mucha razón Melanie Leopold este se dice que este es el punto que esto es lo que interesa que nos cuentes qué pasa aquí o sea qué tal y ahora bebe agua no bebas agua que hay prisa no es que bebo agua para explicarlo bien a ver Melanie Leopold vale hay mucha controversia que si viene con 30 años lo primero es decir que es la mujer de Sammy Kedira vale eso es lo que menos importa eso es lo que menos importa no mira y además ya lo sabíamos ya lo sabíamos por dios lo dijo Kike el otro día o Purri o no sé quién ahora nos explica qué nos vas a explicar cuándo se casaron o no que esto que es sálvame pues el hijo es de ellos dos vale el hijo de Melanie Leopold es un Kedira vale vamos a empezar hablando en serio medio centro top una de las mejores en su posición ha hecho mucha ilusión su llegada a mí me hace mucha ilusión creo que el Real Madrid ahí cierra un centro del campo bastante top con Toletti Teresa Angel Dahl que es otra importante en su selección en el Manchester City y Leopold vale es Leopold Leopold viene del Chelsea tenía tres años más de contacto se desconoce al acuerdo que haya podido llegar el Real Madrid con el Chelsea pero pero creo que es un fichaje de los que te ayudas a ver el salto yo lo pongo a la misma altura del fichaje de Caroline Weir fíjate lo que te digo Aarón a la misma altura de Caroline Weir muy top fuerte por arriba fuerte por abajo sabes salida de balón el Celsa puede jugar tanto en largo como en corto no es una goleadora nata pero si es de las que nos hacía falta para partidos importantes cuando nos pillan transición el estacazo o el agarrón y jugarte la tarjeta ese tipo de jugadora y sobre todo sobre todo tiene una regresión una vuelta importante abarca mucho campo mucho centro del campo yo creo que puede ser una escudera perfecta y como digo ese tipo de fichajes físicos fuertes con calidad es el que nos va a ayudar a dar el salto a lo que todos estábamos esperando que es la Champions Oscar si no me equivoco se van 7 y entran 7 las que vienen mejoran realmente las que se van se van 7 y entran 8 o sea que posiblemente se acaben yendo 8 y las que vienen para mí con todo el respeto del mundo y a Ivana que ha sido la capitana de una institución del fútbol femenino en el Real Madrid estos años mejoran por mucho yo creo que el Real Madrid el otro día en una zarla con Quique lo hablábamos creo que el Real Madrid este año no ha sido medio escalón sino que porque ya el año pasado a pesar de la mala temporada o de la temporada mejorable ya el año pasado se subió un poquito más el listón por nombres por jugadoras este año hemos pasado de medio escalón a un escalón yo creo hace una pregunta Pintis yo creo que no Pintis de si los entrenadores hombres entran libremente al vestuario cuando se cambia la chica me viene esa cintura y no me dejaban yo supongo que no a ver Pintis te voy a explicar una cosa y te voy a poner un ejemplo a Alberto Toril las cámaras de gol televisión le pillan dando la charla post partido dentro de un círculo que os doy yo ya os digo que muchas veces lo han hecho dentro del campo que fue con la controversia de ese es el mensaje no se le puede dar a las jugadoras porque fueron a buscarlo lo da ahí porque las jugadoras después de perder 0-3 con el Barcelona se quieren duchar y irse a su casa él entra después de que hayan terminado de cambiarse o antes lo desconozco pero es ahí es ahí donde da las charlas y cuando han terminado de cambiarse pues cuando ya entra hay un par de preguntas aquí bastante importantes déjelo que se exprese respete Don Quinto bien pero la pregunta es la siguiente me dice Kuyen Bojan en la frutería no habla deje que se esplaye el boss te pregunta ¿sabes qué va a haber si va a haber partidos en el Bernabéu? a ver sacó la noticia Sandra Riquelme vale pero lo sacaba la noticia más allá de una conversación informal de alguien con alguien vale es que puede ser el Atlético de Madrid puede haber el Real Madrid lo lleva pensando bastante tiempo lo de los partidos en el Bernabéu yo creo que el Real Madrid la idea que tiene es si abre el Santiago Bernabéu para las chicas tiene que ser un partido consolera y para el Real Madrid la Copa de Europa tiene mucha importancia para que se te llene o tengas una buena influencia de público tú tienes que tener un equipo digamos importante dentro de Europa con una buena institución para mí lo ideal sería un Bayern de Múnich no me voy a esconder que es un equipo al que yo creo que le puedes competir con estos fichajes luego es un equipo muy amigo dentro del panorama europeo una institución grandísima dentro de la Champions y que también está haciendo un buen equipo pero yo lo que pido es llenar antes el Di Stéfano antes andar y después correr vamos a andar un poquito y después corremos porque yo creo que abril el Bernabéu hice un vídeo sobre eso sobre la Liga F se está de bueno es que si abriéramos el Bernabéu son 50.000 pavos abrir el Bernabéu que tú lo abres tiene que ser para y para que se llene tienen que ser gratis las entradas o sea que como hizo el Barça para que se llene el Barça llenó el Camp Nou el Barça llenó el Camp Nou fue muy bonito pero porque iba la gente por ahí y decían entra entra ¿sabes? o sea era si no no lo llenan ni de coña la cosa como son Aaron yo te digo una cosa vamos a ver el Real Madrid tiene el Alfredo Di Stéfano un momento buenas Don Swain un abrazo un abrazo grande Don Swain dale dale vamos a ver yo soy de los que piensan que el Real Madrid tiene el mejor estadio del fútbol femenino de Europa ¿vale? entonces yo creo que hay que llenar primero el Alfredo Di Stéfano y después ir al Bernabéu lo bueno que tiene si abres el Bernabéu es que nada más que por estar en el Bernabéu por verlo la gente que no tiene la oportunidad de ir a ver al masculino por ejemplo por el precio de las entradas por lo que sea tiene la oportunidad de estar ahí y de verlo de vivirlo aunque sea el fútbol femenino dice Pente igual Bernabéu solo pueden ir socios que va hombre puede comprarle la entrada quien quiera el carne madridista y la gente normal también o sea puede ir quien quiera pagando lógicamente pagando 10 euros ¿no? por ahí creo que es ¿al qué? ¿al Bernabéu? ¿al Di Stéfano? sí ¿al Bernabéu? el Di Stéfano al Di Stéfano al Di Stéfano yo voy yo no soy socio del Real Madrid me compro mi entrada por online no que pentigua no que se puede ir al Bernabéu como van a ir solo los socios por quien quiera compra la entrada puede ir claro solo faltaría otra cosa es que que los socios al Castilla son los socios yo creo que no pentigua la verdad yo creo que ahí te estás equivocando que será gratis para los socios pero podría ir quien quiera al Castilla de toda la vida yo el Castilla no tengo ahora mismo no lo sé seguro alguien informará pero que yo sepa de toda la vida claro que puedes ir ¿ves? a lo que no se puede ir es al Castilla si no eres socio seguro pues eso lo habrán cambiado ahora no digo que no pero claro no me mezcléis el Castilla con el femenino que no tenemos tiempo para la cantera eso ya en otro momento ¿qué opinas de que Linda Caicedo haga los Juegos Olímpicos y el Mundial Sub-20? te lo dije con Bellingham o la Operación ¿recuerdas? para mí el problema es de Linda para mí realmente el problema es de Linda quiero decir Linda Caicedo se va a perder seguramente por fechas la eliminatoria de la Women's Champions League el Real Madrid se va a tener que apañar te estoy diciendo que los fichajes para mí suben el nivel entonces si el Real Madrid empieza bien sin Linda Caicedo para mí el debate no es si debe de cuál tienes quien pierde sino es que Linda sabrá lo que hace solamente digo camino que lo que juega es un Mundial Sub-20 porque se juega en su país yo que vaya a los Juegos Olímpicos lo puedo entender pero el Mundial no lo siento mucho ¿todos los fichajes son libres? ¿o han pagado ahí algo? yo creo que el único es Leopold lo único que ha pagado Leopold opinión a no ser que ella acordara una rescisión con el Chelsea que lo dudo porque cumplía tenía contrato hasta 2026 pero Leopold yo creo que el resto sí son jugadoras que vienen a coste cero vale vamos que nos queda poco tiempo a ver por dónde íbamos vamos a ver yo dejo que se exprese libremente pero es que queréis a mí me da igual yo hago una pregunta que lea una y las 10 siguientes os quedáis sin respuesta claro es que yo lo hago por vosotros porque entren más preguntas y más curiosidades si no la gente dirá pues has respondido tres o cuatro no es que no haya libertad es que pueda contestar varias preguntas porque os interesan varios temas para que no haya controversia si veis que tal porque yo sé que el mercado de fichajes tira mucho porque lo estoy viendo con mi contenido yo me ofrezco a Aarón la semana que viene si hace falta vengo una tarde aunque sea 20 minutos y os termino de contestar si hace falta de verdad por vosotros lo que sea ya pero es que no quiero no es una broma está fácil decir dos horas ya un viernes vale que se está metiendo conmigo Jandro conozco a todas las jugadoras del Real Madrid femenino a todas y a todas los del baloncesto o sea a todas absolutamente a todas yo me gusta el fútbol femenino lógicamente porque si no no tendría un canal de fútbol femenino pero también hay que respetar a la gente que no quiera ver el fútbol femenino como los que no quieren no nos gusta el baloncesto yo muchas veces hablo con Purri yo donde entro la controversia es cuando alguien de otra sección o porque es muy afín bueno pero es que porque en el básquet no no vamos a ver que esto es el Real Madrid pero lógicamente dentro del Real Madrid Aarón te va a ver un partido antes del masculino que verte un partido del femenino lógicamente y a lo mejor yo si coinciden ya no solamente por el contenido sino por afinidad o cariño en la sección pues no lo sé a quien vería antes pero realmente no hay que obligar a nadie que vea un deporte o una forma de deporte un género de deporte que no le guste o que no le atraiga que no pero a ver don Oscar si usted muestra su opinión libremente no contesta las preguntas claro no me entiendes tú me entiendes no Aaron lo que quiero decir que oye una cosa que esta pregunta va por otro lado pero te dice que qué te parece cómo está haciendo Vero Boquete de comentarista en la Eurocopa para mí la mejor para mí está siendo la mejor comentarista ahora no me gusta que que los que que por resaltar emplee palabras tácticas que por ejemplo una persona mayor no va a entender me está pareciendo que está interviniendo cuando tiene que intervenir ahora también pienso también soy de los que piensan que espero que en los Juegos Olímpicos no solamente comenten mujeres también metan un hombre igual que han metido a Vero Boquete eso es algo eso es algo que podríamos hablar en otro tipo de programa y otro tipo de contenido porque va todo enlazado pero a mí hay cosas que no me gustan ¿vale? oye dice Javi Longo dice Javi Longo yo creo que perderían la cena porque dice me juego una cena para todo el chat que las féminas no huelen el Bernabéu ni soñando algún día jugarán hombre es de lógica no sé si es la temporada que viene pero terminarán jugando yo creo alguna vez en el Bernabéu o sea pierden la apuesta al no ser que te refieras justo el año que viene a lo mejor aún no y ahí tienes razón pero yo creo que en algún momento terminarán jugando a ver vamos a ver os dejo un poco de opinión ¿vale? que la gente queremos correr mucho el Bernabéu no está ni inaugurado quiero decir que es muy bonito y tal pero el Bernabéu todavía se siguen haciendo las obras de fuera creo ¿no? no está todavía ni inaugurado sigue de obras y tal cuando lo inauguren estoy seguro que va a jugar ahí y cuando tenga un equipo que realmente es que es muy fácil abrir el Nou Camp y aquí lo digo un Madrid-Barça cuando sabes que tienes un equipo 70 veces mejor porque sabes que encima van a tener la oportunidad de ir a tu estadio grande y porque el equipo masculino está en decadencia tienen que vender algo no nos engañemos tampoco que si estuviese ganando el equipo masculino no le importa a nadie el femenino tampoco no nos engañemos no les quiero quitar mérito a las chavalas pero es la realidad es así no, no pero para hoy que es la realidad y aparte de eso que es mucho más fácil atraer gente cuando se gana y eso no es del español o del alemán es que eso es del género humano entonces yo creo yo creo que realmente van a jugar sí pero primero vamos a inaugurarlo cuando se inaugure ya entraremos en el debate pero primero inauguración es que el debate este del Bernabéu es muy complicado porque ciertos medios cuando el Real Madrid jugó los cuartos de final frente al FC Barcelona decían que el Bernabéu era el único campo grande que no se abría porque habían abierto el Allianz se abría no sé cuál entonces quiero dejar claro que el Real Madrid no tiene la necesidad el Barça tampoco ya de abrir el Bernabéu vale y de gastarse 50.000 pavos porque la feo de Estefano tiene las instalaciones necesarias para que el Real Madrid pueda disputar sus partidos europeos ahí vale también lo quiero dejar claro hombre yo no creo que abrir el Bernabéu valga 50 millones la verdad pero para 50.000 euros ah vale no es que pone millones Javi Longo y como vale 50 millones vale 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 50.000 euros pero Aarón ese dinero se puede destinar mejor a la sección para que se me entienda o abrir estadios grandes son 50.000 euros que teniendo en cuenta el presupuesto es que he visto millones Javi Longo y me he puesto nervioso digo vale 50 millones eso es una locura bueno nos tenemos que ir yendo ya nos tenemos que ir yendo ya dice el BOM no publica no publicitan bien el equipo femenino si no estás atento no te enteran ni de cuando juegan eso es verdad bueno las aplicaciones y tal creo que el fútbol este en el fútbol femenino va a dar buenas noticias si lo digo en serio dice Fran vamos a ver vamos a ver le quiero mandar un saludo a Fer que me dice que la vino tinto es la última esperanza ojalá macho lo consigáis ojalá ojalá la verdad dice Gaznápido lo que me preocupa tenemos equipo para competir en la liga competir el segundo puesto el segundo puesto yo creo este año tenemos que competir al Barcelona femenino dice Álvaro yo no lo sé y como no tenemos tiempo para más porque esto es lo que hay pues nada que es que hoy tengo maratón dale la última que tengo maratón por la tarde y tengo que hacerme de comer venga dale la última y me voy vamos a ver tener en cuenta que yo creo que si el Real Madrid femenino el primer título lo mismo me equivoco pero el primer título lo que va a ganar va a ser una eliminatoria como Mourinho le quita una final de la copa del Rey a Guardiola y a partir de ahí se desencadena todo ¿vale? porque ganar en la liga este fútbol club Barcelona que va a ganar todos los partidos cuando me comparas el Madrid masculino con el femenino me da un ataque al corazón que no tiene nada que ver Oscar por Dios que siempre está jugando el Barça de Guardiola que duró tres años y el femenino del Barça le ha pintado la cara en 14 partidos si el Madrid masculino pierde 14 partidos contra el Barcelona está ardiendo el Bernabéu de ardiendo el Bernabéu por Dios Aron 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 Ardiendo ¿cuánto? escucha Aron que también nos dieron ule ¿eh? ¿pero qué? ¿pero un año? ¿un año? ¿un año? ¿un año? ¿y el anterior? ¿y el anterior? ¿un año? ¿un año? si estuvo cuatro años en el Barça Guardiola escucha y el anterior y el año de Pellegrini también nos daba ule el año de Pellegrini nos ganó 1-0 ya está 1-0 1-0 y el Bernabéu el Bernabéu 0-2 ¿y qué tío? el Bernabéu 0-2 y ya tres años tres años y el año ¿y ya está? ¿lo comparas en verdad? o sea siempre comparas el femenino con lo de Guardiola ¿qué tiene que ver? que no te he comparado el femenino con el masculino te he dicho madre mía de competirle a la liga de competirle a la liga Aarón te he dicho el primer título del Real Madrid yo creo que cuando tenga que llegar va a ser una final en comparación a aquella copa del rey más o menos no comparando masculino y femenino pero cuando has venido a este programa muchas veces has dicho al Madrid masculino también le costó en la era de Guardiola si quieres te saco los datos un día y el Madrid con Guardiola el primer año ganó 0-2 o sea 2-0 en el Camp Nou con un gol de penalti y el 2-6 en el Bernabéu un año desastre con un Madrid en descomposición porque no un Madrid en descomposición al año que viene llegó Florentino ganó 1-0 en el Camp Nou gol de Ibrahimovic y en el Bernabéu no recuerdo el resultado según tú 2-0 0-2 y al año siguiente llegó Mourinho nos comimos el 5-0 y a partir de ahí se empezó a revertir la situación 4-5 clásicos oye el año de Mourinho te comiste el 5-0 te comiste le ganaste la final de Copa empataste en casa en el Bernabéu y te ganaron escucha y te ganaron los dos clásicos de Champions pero tú los viste los clásicos de Champions lo va a comparar con perder 0-9 0-4 5-0 5-1 para que tan daúl este año que el año pasado tú pierdes allí por un penalti de manera de manera con el penalti de Salma Parayuelo no para 0-1 que no es comparable que el equipo femenino el equipo femenino no es nada al lado del equipo masculino el equipo masculino puede tener puede tener alguna mala racha sí pero no que llevan 5 años sin ganarle ni un partido que no te las estoy comparando yo creo que si lo comparas no no ya nos vamos si que lo comparas yo creo siempre lo dices no 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 te comparo la situación para poner a la gente que no sigue el femenino en una en una en más o menos en una escala global pero una situación lógicamente pero una situación en un pero situación en un momento dado te lo puedo llegar a entender que o sea que el Barça femenino es el mejor de la historia luchar contra ellos en un momento determinado es complicado bien eso lo entiendo es un paralelismo un poco parecido porque el Real Madrid cuando llegó otra vez Florentino tenía que luchar contra el mejor Barça para derrocarlo pero tardó en derrocarlo dos años y este lleva 5 y le golean casi siempre es lo que me refiero en eso no se le parece se le parece en el principio de la historia pero no en cómo se está convirtiendo la historia ¿sabes? eso es a lo que me refiero que no lo he comparado simplemente he comparado la misma situación de decir una final que sea una final porque ganar de la Laiga igual que en aquellos años tienes que ganar todos los partidos y luego de los 6.4 es lo que quería decir que no me has dejado terminar ya ya pero pero que no es por ahora que esta exposición de lo de Guardiola la has hecho varias veces y yo sí que creo que aunque digas que no bajo mi punto de vista sí que quieres hacer un paralelismo de esa lucha cuando era un Barça mejor que el Madrid pero yo creo que ya se cae esa comparación porque siguen pasando los años y el Barça sigue siendo mejor que el Madrid y a lo mejor pasan 5 años más y sigue pasando lo mismo ¿sabes? Alon pero es que este Barça que es mejor que el Madrid este es el mejor de toda Europa que te ha ganado dos años y también era el mejor de toda Europa aquel por eso lo digo que comparando con eso el Madrid rápidamente revirtió la situación y en este sentido es diferente y de momento no la está revirtiendo eso me refiero yo y no sé si lo va a conseguir porque no es lo mismo porque el Real Madrid el Real Madrid femenino no es el Real Madrid todavía pertenece al Real Madrid es un equipo que intenta luchar pero no es el Real Madrid le falta mucho para ser el Real Madrid y también le falta más pasta y más jugadores el Real Madrid le quitaría o sea la jugadora mejor del mundo la ficharía a Florentino y no lo hace porque no se puede a eso me refiero ¿sabes? cuando volvió por ejemplo a la presidencia fichar a Kaká fichar a Cristiano Cristiano era el fichaje más caro del mundo y el Madrid ahora va a pagar una cosa que no tiene como está haciendo el Barcelona que no puede pagarlo con una sección que todavía es deficitaria no se va a tirar claro claro en eso estoy de acuerdo contigo en eso es diferente es que la gente tiene que tener en contexto y por cierto el Madrid femenino lleva cuatro años cumplido antes de ayer ya ya si yo no te digo que no si yo no te digo que no pero si yo no te digo que no pero si es que yo en eso estoy de acuerdo pero el paralelismo por eso es totalmente diferente vale me preguntan hacerlover es que tengo que cerrar ya al final si nosotros nos hemos liado aquí en un debate necesario más que necesario que no se piense la gente que nos enfadamos si yo no lo veo mucho no le da mola si es que no le da mola si es que es lo que mola también en ese sentido veo todos tus vídeos Oscar cuando me entero claro pero te voy a hacer una pregunta que se me ocurre ahora aún trayendo a la CRAR habría posibilidad de traer a Lampón vendrá alguna medio más o delantera y jugadora del jaque no recuerdo el nombre cinco minutos que me tengo que ir en serio que me tengo que ir es que tengo que preparar el directo después y tengo que comer es que me has llevado a la contraria va rápido que me tengo que grabar y tengo que ir a comer también a la piscina chicos viene también María Méndez vale que es otra central pero contéstale esto a Transerlover y nos vamos porfa no si nos vamos ya viene María Méndez en el centro de defensa lo de Cafalli yo creo que no va a venir en su opinión creo que complicado y chicos hasta aquí yo creo que poco más pero contéstale a esto lo de la CRAR y tal en POM en POM yo creo a ver que en POM yo creo que este año no va a venir porque tiene contrato en vigor creía que decía alguna central más y le había contestado yo creo que no tiene contrato en vigor no sé si vendrá en un futuro posiblemente el año que viene pues posiblemente sí por el Montpellier también lo que hablamos Aarón también ha rebajado también el dinero de la sección entonces es posible pero vamos a ver hay buitres en Europa Aarón pues ahí queda muchas gracias Don Oscar hasta la semana que viene que vaya bien la piscina un beso macho que es un debate que a mí me da igual que yo simplemente me gusta debatir y que ya está está bien que no pasa nada dejo una reflexión cuando las cosas son muy bonitas y tal es que pero Aarón y yo vamos a tener debates siempre está bien hombre está claro eso sí es importante un abrazo grande un abrazo familia hasta luego que disfrutes de la piscina hasta luego Empomeno va a venir y no dijeron que la iban a presentar el 16 ese es otro Don Raúl por Dios bueno a ver había que crear tensión es que yo considero que Oscar a veces compara y ya con esto termino yo creo que a veces compara los momentos complicados para el Madrid masculino con Guardiola cuando el Barça era el mejor y el Madrid tenía que revertir la situación yo entiendo que hace ese paralelismo y ese paralelismo yo creo que es más o menos acertado pero es acertado los primeros años cuando llevas 14 o 15 clásicos perdiendo todos ya es diferente bajo mi punto de vista y es simplemente eso por lo demás es verdad que el Real Madrid femenino lo tiene mucho más difícil porque no tiene pasta y el Barça femenino puede seguir gastándose más y más porque ese equipo en todas sus secciones y en todos sus equipos tiene barra libre para todos los fichajes y para todo es simplemente eso pero el debate mola el debate mola y yo lo hago por picar también que me parece divertido porque Oscar se calienta y es bastante divertido señoras y señores vuelvo a las 3 y media muchas gracias a todos a las 3 y media estaremos con el directo más o menos tradicional de ver vídeos y algunas cosas hasta las 6 menos cuarto aproximadamente que ya me giraré en modo partido y Don Purri entrará cuando pueda al de España no sé si entrará pero al de Portugal me ha dicho que sí o sea que bueno pues quien se quiera pasar en esta tarde de maratón aquí estaremos con la Eurocopa y con unas cuantas risas que eso es lo importante perfecto como tú veas yo tendré muchos vídeos preparados pero vosotros pasadme lo que queráis ¿vale? muchas gracias Camino muchas gracias hasta luego hasta luego pajarín tú vete un poco yo que sé vete a caminar a tirar comida a las palomas o lo que sea que tienes 3 meses de vacaciones macho 3 meses de vacaciones viva los funcionarios por Dios como pajarín 3 meses de vacaciones venga es que es increíble esto es que es que lo de pajarín es increíble es increíble hasta luego Ana un abrazo grande eliminado el Barça ahí está un abrazo hasta luego hasta luego Pinti muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego ya no me pidas ya no me pidas ganar muchos champions nuestro destino quinto grande canal gigante con el bigote siempre adelante con el bigote tira pa'lante en el bigote en el bigote ya no estaré de el Madrid con su pasión campeones de la historia sin final son chos siempre con corazón blancos y morados en el campo citando goles con emoción la ficción cantando sin descanso por el equipo de su corazón ala la Madrid el grito le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala la Madrid el grito le suena en cada rincón del estadio por siempre fieles a la blanca orgullosos de nuestro legado ala Madrid fieles a la blanca y y y y y Gracias por ver el video.